Sistema de Capitán Tsubasa este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 251 Ajuste. ¿Ahora el juego ha entrado en el ritmo del Barceloncia? Se emocionó el comentarista español. Bueno, aunque otros equipos han encontrado una manera de lidiar con el Barcelona en los últimos dos años, que es reducir la defensa y esperar oportunidades para contraatacar. Pero este año, el Barcelona tiene a Messi, Neymar y Suárez en primera línea. Con el excelente desempeño de los tres, es muy fácil ganar. Es difícil tener un equipo que pueda defenderlo completamente. Si la Juventus no es eliminada por el Dortmund, tal vez podamos intentarlo. Si la Juventus está bien. El Dortmund es un equipo ofensivo y ahora se ve obligado a hacerlo. La defensa definitivamente no podrá aguantar. Creo que el suspenso final de este partido es cuántos goles puede liderar el Barceloncia. Pero no es así. Klopp ha llevado al equipo a la final de la Liga de Campeones dos veces desde que entrena al Dortmund, lo cual no está mal, pero hoy se enfrentan a nuestro poderoso Barceloncia. Hay una MSN invencible. Combinación frente a ellos. Eso es bueno, aunque Shen Pen Mbappe y Aubameyang del Dortmund también son buenos, pero todavía son un poco más jóvenes. Buen balón. Mira este balón. Iniesta. Pasa el balón. Neymar Neymar Neymar. Suárez. El balón está marcado. El comentarista de repente rugió y el Barcelona anotó otro gol en el campo. Esta vez Neymar dribló el balón por la izquierda y se abrió paso, al encarar al defensor fingió abrirse paso, pero en realidad pasó el balón, al final el balón fue flanqueado por Suárez por el medio, quien aprovechó la oportunidad y anotó con un disparo. Este gol es tan emocionante. Hasta ahora, Messi, Suárez y Neymar han marcado un gol cada uno. Este es el poderoso Barcelona. Incluso si el oponente marca uno o dos de ellos, siempre habrá uno. Ponte de pie personalmente y ayuda al equipo marca un gol. El marcador ahora es 3-2, con el Barcelona liderando. Esto hace que sea aún más difícil para el Dortmund jugar. En realidad, lo siento mucho por los jugadores del Dortmund. Sin el Barcelona este año, ellos es muy probable que gane la Liga de Campeones, pero no hay condiciones en el mundo. No importa lo que dijera el comentarista, Klopp ya estaba un poco abrumado en ese momento. Si la primera mitad hubiera terminado con un marcador de 2-2, habría podido ajustar muchas cosas durante el descanso. Por ejemplo, podrían aprovechar la velocidad de Xenpen y Aubameyang para los contraataques defensivos, aunque Klopp podría no le gusta esta táctica, pero por ganar la Liga de Campeones no le importa tanto, incluso entrenó contraataques defensivos durante un tiempo antes del partido. Pero ahora que el Dortmund está atrás, entonces el Barcelona puede pasar el balón tranquilamente, sin prisas, si Klopp quiere jugar un contraataque defensivo, no será diferente a esperar a morir. Afortunadamente, tras el gol de Suárez, el Barcelona no volvió a marcar y el marcador de 3-2 se mantuvo hasta el descanso. En comparación con los felices jugadores del Barcelona de al lado, las expresiones de los jugadores del Dortmund no fueron muy buenas, obviamente hubo demasiada presión sobre ellos en la segunda parte de la primera parte, lo que les hizo darse cuenta de la brecha entre ellos y en los mejores equipos del mundo. Shempeng también se dio cuenta de la brecha entre él y los mejores jugadores como Messi. Messi es como una luz deslumbrante en la cancha, los defensores del Dortmund tienen que prestar atención a sus movimientos todo el tiempo, si no tienen cuidado, provocará una tormenta frente a la portería. En cuanto al propio Shempeng, incluso si no usa habilidades, todavía está un nivel detrás de Messi. Incluso si usa habilidades, todavía hay una brecha en comparación con Messi. A lo sumo, es casi igual que el actual Neymar. Además, existe una brecha entre el resto de jugadores del Dortmund y el resto de jugadores del Barcelona, por lo que no es de extrañar que el partido fuera suprimido. Cuando los jugadores regresaron al vestuario, Klopp no habló de inmediato, sino que guardó silencio por un momento. Todos os habéis dado cuenta de lo poderosos que son vuestros oponentes durante los juegos de campo de batalla. Muchos jugadores asintieron. Sin embargo, esto no significa que vayamos a perder. La voz de Klopp de repente se elevó unos grados. Hemos logrado mucho esta temporada y derrotamos a muchos oponentes fuertes. Bayern Múnich, Juventus, Arsenal, Real Madrid, ¿no perdieron todos estos equipos contra nosotros? ¿Por qué podemos ganar? ¿Es porque somos mejores que son fuertes? Es porque estamos unidos. Tenemos la determinación de ganar y nunca admitir la derrota. En la primera mitad, tuvimos un momento difícil, y el Barcelona también es el oponente más fuerte que hemos encontrado hasta ahora, pero esto no es así. Si eso significa no podemos ganar. Shempeng, puedes retirarte apropiadamente en la segunda mitad y ayudar a defender por la izquierda. Después de que Klopp se movilizó, comenzó a organizar tácticas. Les costó defender a Messi, y Messi estaba con si estás del lado, te retiras a un lugar donde puedas defender a Messi y ayudar a otros a compartir la presión. En cuanto a la ofensiva, tienes que trabajar más duro. Shempeng asintió cuando escuchó esto. Lo que Klopp quiso decir fue que no solo debe defender, sino que quiere atacar. De esta manera, debido a que Shempeng tiene que correr en un rango más amplio, su tasa de consumo de energía física aumentará exponencialmente. Además, debido a que está ubicado más atrás, la distancia a correr para atacar será mayor, lo que facilitará que su oponente corra. Defender por lo tanto, la presión de Shempeng será muy alta. Sin embargo, aunque lo sabía, no tenía miedo e incluso tenía un poco de ganas de intentarlo, porque ahora puede competir directamente con Messi. A excepción de Shempeng, Klopp también hizo arreglos detallados para las tareas de todos los demás y no fue hasta el final del descanso que dijo. Logramos un gran éxito en la temporada 11-12 y ganamos el campeonato de la Bundesliga. Ganamos el doblete. Esta temporada, aunque llegamos a la final de la Liga de Campeones, perdimos la posición del campeonato en la Liga. Esta temporada, no solo ganamos el campeonato de la Bundesliga y el campeonato de la Copa de Alemania, sino que también esperamos ganar el campeonato de la Liga de Campeones. Espero que hagan todo lo posible en las últimas decenas de minutos del partido y demuestren a todos que, incluso si somos jóvenes equipo como equipo, también podemos crear el milagro de la triple corona. Después de decir estas palabras, los ojos de los jóvenes miembros del equipo se iluminaron. Al ver la reacción de sus jugadores, Klopp asintió, como entrenador en jefe ha hecho todo lo que tenía que hacer y luego depende del desempeño de sus jugadores. De hecho, fue solo su capricho dejar que Shempeng defendiera a Messi, después de todo, cuando se enfrenta al Barcelona, si a Messi se le permite moverse, equivale a colocar una bomba a su lado mientras duerme, y él no lo sabe. ¿Cuándo explotará? Si Shempeng regresa a la defensa, aunque no es un defensor dedicado, con su excelente conciencia y excelente condición física, puede formar una defensa fuerte cuando otros jugadores defienden a Messi. Capítulo 252 Defendiendo a Messi. Pasado el entretiempo, en la segunda parte, los jugadores de ambos lados volvieron a salir del túnel y regresaron a la cancha. Los ojos de los jugadores del Barcelona están llenos de confianza y los ojos de los jugadores del Dortmund también están llenos de espíritu de lucha. Después de que comenzó el juego, justo cuando la mayoría de la gente pensaba que la trama sería la misma que en la segunda mitad de la primera mitad, con el Barcelona reprimiendo al Dortmund, descubrieron que el Dortmund en realidad buscaba activamente atacar, como si no supieran cuán poderoso su oponente lo era. Tres minutos más tarde, el Dortmund pareció pagar el precio de este comportamiento. Después de que el Barcelona hiciera algunos pases en el medio campo, Busquets de repente hizo un pase oculto, el balón llegó a los pies de Messi y Schmelzer estaba justo a los pies de Messi. Por lo que se apresuró a agarrar el balón lo antes posible, aunque no pudo interceptarlo, tuvo que obligar a Messi a pasarlo. Sin embargo, cuando Messi vio a Schmelzer correr por su derecha, movió ligeramente los pies, el balón parecía parte de su cuerpo, esquivó la defensa de Schmelzer, y luego saltó hacia un lado, mientras él mismo también evitó hábilmente la interferencia de Schmelzer y persiguió. El balón siempre que vuelva a recibir el balón, ya sea que dispare o pase, representará una gran amenaza para la portería del Dortmund. Pero en ese momento, de repente notó una figura amarilla corriendo hacia él por el rabillo del ojo. Rápidamente movió sus pies e intentó tirar el balón hacia atrás, pero llegó demasiado tarde. La figura amarilla apuñaló el balón primero y voló rápidamente en pocas palabras. Messi miró la figura amarilla, que era Schmelzer, su expresión era un poco confusa y obviamente no sabía por qué Schmelzer aparecía en esta posición. La razón por la que Schmelzer destruyó el balón fue porque el balón todavía estaba rodando en ese momento. Si quería controlar el balón, primero tenía que detenerlo con los pies y corría rápidamente. Después de detener el balón, debido a debido a su enorme inercia, no pudo controlar el balón de inmediato, y Messi en el costado puede conseguir el balón fácilmente, por lo que detenerlo equivale a dárselo al oponente. Por supuesto, también puede intentar driblar el balón, pero en ese caso lo llevará a su propia portería, si no tiene cuidado se convertirá en una asistencia en propia portería, por lo que es más seguro patear el balón. Directamente desde la línea de fondo. Después de todo, la amenaza de tiro de esquina del Barcelona es mucho menor. Después de que Schmelzer destruyó el balón, Klopp, al margen, también agitó las manos para desahogar sus emociones. Su suposición fue correcta. Schmelzer confió en sus excelentes habilidades de observación para encubrir cuando otros defensores defendían a Messi y logró resultados inesperados. De esta forma, solo uno o dos jugadores defensivos pueden vigilar a Messi, lo que puede reducir en gran medida la carga sobre la línea defensiva. Schempeng también puede intervenir en cualquier momento durante el ataque, lo que equivale a utilizar una o dos personas para defender. El. Messi. En comparación con otros equipos que suelen tener dos, tres o incluso tres o cuatro personas para marcar a Messi, su defensa puede dedicar más energía a defender a Suárez y Neymar. El Barcelona ejecutó otro tiro de esquina táctico, tras una serie de retrocesos, Suárez finalmente voleó un potente tiro desde fuera del área y el balón se fue al poste. En el minuto 51 de partido, Neymar lanzó un ataque por la izquierda, tras pasar a Durm, fue bloqueado por su botique, por lo que Neymar tuvo que pasar el balón y pasárselo a Iniesta, quien luego de que Iniesta recibió el balón, encontró una oportunidad y la pasó. El balón rodó hasta los pies de Messi entre la multitud. Cuando se enfrentó a Kille, que lo defendía solo, Messi esperaba abrirse paso, pero de repente vislumbró una figura amarilla nadando detrás de él. Es Shenpen otra vez. Messi, que ha sufrido una derrota, no tiene dudas de que si atraviesa a Kille, Shenpen le arrebatará el balón en cuanto se escape el control. Entonces, después de dudar por un momento, pasó el balón y Shenpen rápidamente desapareció a su lado. Un minuto después, el balón volvió a caer a sus pies y, como antes, tan pronto como tomó el balón, sintió a Shenpen a su alrededor. Aunque este sentimiento era muy malo, aún así volvió a pasar el balón solo para estar seguro. Así, bajo la defensa de Shenpen, Messi no logró un gran avance hasta el minuto 61 del partido. Cada vez que reciba el balón, encontrará la oportunidad de pasárselo a sus compañeros. Enrique ya no estaba tranquilo en ese momento y se levantó de su silla, como entrenador pudo ver claramente que luego de que Shenpen se retirara, los defensores del Dortmund se redujeron a dos para defender a Messi, y ese fue Kille. Con Schmelzer, incluso la mayoría de por el momento, solo tienen una persona custodiando a Messi. En un partido de fútbol, hay 11 personas en ambos lados, por lo que si el oponente usa solo un jugador defensivo para defender el as de su lado, definitivamente perderá. Eso es lo que piensa Enrique en este momento, si esto continúa Messi casi no tendrá efecto. Aunque del lado del Dortmund, la retirada de Shenpen hizo que su ataque por la izquierda fuera casi inútil. En los casi 20 minutos de la segunda mitad, el Dortmund solo tuvo un ataque exitoso por la izquierda, pero ese ataque finalmente fue resuelto por Ter Stegen. Pero en general, el Barcelona siguió perdiendo dinero. Entonces encontró a un jugador cerca y le dijo a su lado, ve al campo más tarde y deja que Messi haga un avance audaz. Un jugador como Messi solo necesita lograr un avance exitoso una vez y marcar un gol, incluso si el proceso de avance es mal 10 veces, puede aceptarlo. Este es el pensamiento de Enrique en este momento. Aunque los dos equipos ya habían empatado 3 a 2 en la primera parte, 20 minutos después del inicio de la segunda parte, ninguno de los equipos marcó gol, y el número de tiros de ambos lados también se redujo mucho en comparación con el primera mitad. En ese momento Busquets recibió el balón de su compañero y se lo pasó a Messi, luego de que Messi dio dos pasos hacia adelante el balón, se encontró con que Kille lo estaba marcando, recordó las instrucciones de Enrique, por lo que movió los pies, en lugar de pasar el balón. Como antes, hizo un movimiento falso frente a Kille, luego empujó el balón y estuvo a punto de abrirse paso. Pero en ese momento, Shempeng corrió hacia el balón con Messi casi al mismo tiempo. Además, los dos patearon el balón casi al mismo tiempo. ¡Bang! Debido a la fuerza de las dos personas, la pelota emitió un sonido bajo y luego rebotó como si no pudiera soportar el impacto. El balón salió rodando por la banda. El árbitro asistente miró el balón y no supo de qué lado del balón de falta se debía conceder la primera vez, sin embargo, tras un momento de vacilación, aún así levantó la bandera y le concedió al Barcelona un balón de falta. Los jugadores y aficionados del Dortmund estaban un poco descontentos con esto, pero el árbitro ya había pitado el penalti y los jugadores del Barcelona ya estaban sosteniendo el balón y preparándose para sacar, por lo que tuvieron que aceptar este hecho. El juego continuó, pero Messi miró a Shempeng, porque después de la patada de hace un momento, su tobillo estaba un poco entumecido en ese momento, y Shempeng, como si nada hubiera pasado. Capítulo 253 10 segundos de contraataque. Vimos que después del comienzo de la segunda mitad, Klopp hizo algunos ajustes en la posición de Shempeng. Ahora a menudo vemos a Shempeng activo alrededor de Messi. Bueno, parece que el efecto es bueno hasta ahora, Shempeng la defensa asistente jugó un papel importante y limitó con éxito a Messi. En este caso, el Barcelona tendría un punto ofensivo menos. Pero la ofensiva del Dortmund también se ha visto afectada por esto. En comparación con la primera mitad, en el mismo periodo de tiempo, sus tiros se redujeron. En un 60%. Todavía están un punto por detrás, y si no marcan lo antes posible, perderán cuando se acabe el tiempo de juego. Quizás Klopp tenga algo más. Arréglalo. El comentarista alemán dijo esto, y la cámara cayó en el banquillo del entrenador, en ese momento Klopp le estaba diciendo algo a un jugador suplente, y luego el jugador empezó a correr por la banda. Vimos que Klopp le pidió a Shinji Kagawa que calentara, y parecía estar haciendo sustituciones. Parece que también descubrió los problemas en el campo, pero simplemente no sabía a quién reemplazaría. Es un enfrentamiento. Si hace una sustitución, reemplazará a Amkitaryan, y si quiere arriesgarse en el último momento, tal vez reemplace a uno de Kilio Gundogan. De hecho, si reemplaza a un defensor si el mediocampista Klopp también le dijo algo a Shinji Kagawa hace un momento, tal vez tengan algo. Quizás las tácticas funcionarán. Espero que sea efectivo. Solo quedan 10 minutos de juego. Espero que puedan convertir la derrota en victoria. Shinji Kagawa comenzó a correr al margen en ese momento. Como contribuyó a la defensa del título de la Bundesliga en las temporadas 2010-11 y 2011-12, es naturalmente muy capaz, pero a mitad de camino se fue al Manchester United. Después de regresar, debido a problemas con la alineación del equipo, puede solo siéntete en el banco. En el banco. Ahora, en una ocasión tan importante como la final de la Liga de Campeones, Klopp está dispuesto a dejarlo jugar, lo que le hace mucha ilusión, ahora tiene la oportunidad de ganar el trofeo de la Liga de Campeones como jugador. Este logro no lo había logrado ningún jugador en su país antes, e incluso en toda Asia, solo lo logró el jugador coreano Park Hisun, que jugó para el Manchester United en la temporada 2007-08. Por supuesto, después de ganar este juego, hay tres jugadores asiáticos que han ganado este honor. Además de Park Hisun y él, es Shen Pen quien ahora está luchando duro en la cancha. Además, entre ellos, Shen Pen estuvo presente durante todo el partido, entró como suplente, mientras que Park Hisun no jugó, por lo que, contando en serio, su actuación superó a Park Hisun. Pero en comparación con Shen Pen, todavía está muy por detrás. Pensando en esto, se volvió para mirar el campo, pero sus ojos se abrieron como platos. En ese momento, Shen Pen estaba cortando el balón de Messi y corriendo salvajemente con el balón, y Messi también lo perseguía. Por supuesto, Messi no pudo alcanzar la velocidad de Shen Pen después de correr, así que después de alcanzar el medio campo, simplemente me detuve. Shen Pen, por otro lado, era como un caballo salvaje corriendo salvajemente. Después de ver a Rakitic, lanzó directamente la pelota con fuerza y la persiguió. Rakitic miró la acción de Shen Pen con cierta desesperación. Este era un típico ataque a la velocidad, incluso se omitieron algunos pequeños movimientos técnicos, pero no tenía nada que hacer al respecto. Incluso extendió su mano para atrapar a Shen Pen pero no pudo atraparlo. Después de que Shen Pen atravesó a Rakitic de manera simple y grosera, Alves corrió desde un lado. Mientras Shen Pen corría, su pies movió repentinamente y la pelota pasó repentinamente entre los pies de Alves y rodó hacia el otro lado. Fue Shen Pen quien utilizó el ataque de Eiffel en ese momento. Si no usa este movimiento, ahora será un poco difícil atravesar a Alves, y otros defensores del Barcelona se están apresurando a regresar, si se demora más, perderá la oportunidad de anotar. Esta también es la desventaja de su retirarse. Si toma el balón y avanza, el jugador defensivo del oponente tendrá tiempo suficiente para defender. Si recibe el balón en el medio campo, cuando el jugador defensivo del oponente esté en su lugar, es posible que el balón haya sido marcado. Dado que Mbappé también corrió hacia adelante en el momento en que Shen Pen comenzó, la distancia entre los dos no era muy grande en este momento y estaba dentro del alcance de las habilidades de Shen Pen. Después de varios pases deslumbrantes, cuando el balón volvió a caer a los pies de Shen Pen, Ter Stegen era el único que tenía delante. Dado que los jugadores defensivos del Barcelona no estaban en su lugar en ese momento, era natural que Shen Pen anotara fácilmente. 3 a 3. Este gol comenzó cuando Shen Pen corrió con el balón, todo el proceso solo tomó unos 10 segundos y puede considerarse como un contraataque clásico. El origen del contraataque fue el balón que perdió Messi. Era normal que los jugadores de la zona de ataque perdieran el balón, a diferencia de los defensores que perdían el balón y era el gol, pero nadie esperaba que Shen Pen realmente completara un contraataque tan sorpresa después de recibir el balón en la zona de defensa. Los fanáticos del Dortmund comenzaron a vitorear y el sonido hizo que la gente sintiera como si hubieran venido al Westfalenstadion y todo el estadio se llenó con este sonido. Messi estaba en la zona de ataque. Había estado viendo a Shen Pen marcar el gol. Pensó por un momento, si fuera él, definitivamente no podría marcar el gol, porque la esencia del gol está en los últimos tiros. El traspaso entre Pen y Mbappé. Esos pocos pases permitieron a Shen Pen atravesar a Alves sin ninguna desaceleración. Sin la cooperación de sus compañeros y un avance personal, incluso si hubiera atravesado a Alves, Mascherano y Piqué ya habrían defendido en su lugar. Es más, Alves no es tan fácil de romper. Maravilloso gol. Justo ahora estábamos discutiendo el problema del gol del Dortmund, y ahora lo han resuelto ellos mismos. Donde está Shen Pen, no tenemos que preocuparnos por no anotar. Los defensores del Barcelona corren como tortugas, o, no quise decir nada más, solo dije. Corrían lento. Esta pelota fue lanzada por Messi. A juzgar por las decenas de minutos anteriores del juego, Messi ha estado tratando de abrirse paso, pero no es más grande. Que él. La mayoría de las veces, falló. Aunque lo logró dos veces, después de abrirse paso, no tuvo buenas oportunidades de jugar. Creo que, a continuación, el argentino puede tener que cambiar su estilo de juego, y será derrotado por Shen Pen otra vez. Una vez, Barcelona está en peligro. Podemos ver que Enrique también parece estar cambiando. Bueno, le pidió a Xavi que calentara. Si adiviné correctamente, debería estar cambiando junto a Iniesta, aunque Iniesta es el cerebro del equipo, al fin y al cabo ya tiene 30 años. Ahora es posible que su forma física no pueda seguir el ritmo, por lo que es razonable reducir el ritmo. 75 minutos en la segunda parte. Los dos entrenadores finalmente van a hacer sustituciones, veamos que cambios pueden traer estas dos sustituciones al juego. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 254 Situación desesperada. El juego continúa, dado que los dos equipos han regresado a la misma línea de salida en este momento, y solo quedan unos 10 minutos para el final del juego, nadie se atreve a ser descuidado. Si el oponente accidentalmente marca un gol en este tiempo, será un desastre para el equipo. Después de varios pases, el balón volvió a caer a los pies de Messi y, por supuesto, Shempeng seguía deambulando a su lado. Esta vez no optó por abrirse paso, sino que, cuando los defensores del Dortmund presionaron, rápidamente pasó el balón y luego hizo un movimiento él mismo. Como resultado, Shempeng no tuvo más remedio que seguirlo. Sin embargo, al Barcelona le falta Messi, y la mayor parte de la energía defensiva del Dortmund está en Suárez y Neymar, por lo que su ofensiva también parece un poco débil. Cada vez que Suárez y Neymar reciben el balón, siempre estarán rodeados de al menos dos jugadores. En cuyo caso tendrán que volver a pasar el balón. Por supuesto, hubo momentos en los que intentaron abrirse paso basándose en sus habilidades personales, pero durante otro avance de Neymar, el balón fue interceptado por Gundogan y luego pasado a Aubameyang, quien realizó un ataque de larga distancia, aunque no anotó directamente. Al igual que Shempeng, también sorprendió a todos los jugadores del Barcelona, Neymar no se atrevió a intentar abrirse paso fácilmente cuando no estaba seguro. En el minuto 83 de partido, aprovechando la oportunidad de balón parado, ambos equipos hicieron cambios al mismo tiempo. Por el lado del Dortmund, como se esperaba, Shinji Kagawa reemplazó a Mkhitaryan, Mkhitaryan siguió presionando alto en el medio campo y la zona de ataque, y en ese momento su condición física era casi insoportable, por el lado del Barcelona, Jajawey reemplazó a Iniesta, y ambos equipos hicieron sustituciones opuestas. Tras las sustituciones, el medio campo del partido pareció volver a estar activo. El tiempo pasó lentamente y la afición de ambos lados se puso nerviosa, en ese momento, sin importar de qué lado hartara, la victoria estaba básicamente sellada. Shempeng sigue acosando a Messi junto a él, y ocasionalmente intenta atacar cuando tiene la oportunidad, pero ahora lo ha usado en dos ataques Seifel, por lo que si ataca con el balón desde la zona de defensa, no tendrá buenas posibilidades. Debido a la larga distancia, Neymar Suárez también busca constantemente oportunidades. Para los tres delanteros del Barcelona, los defensores del Dortmund no se atreven a distraerse ni un segundo, porque no importa quién encuentre la oportunidad, puede marcar el gol de la victoria. El juego estuvo estancado por un tiempo, y justo cuando cada vez más gente pensaba que el juego sería arrastrado a la prórroga, algo sucedió de repente en el campo. Neymar estaba regateando el balón por la izquierda. Cuando se encontró con Durm, intentó abrirse paso. Durm había sido roto por Neymar muchas veces en este juego, por lo que creyó que era cierto. Sin embargo, Neymar de repente pasó el balón y pasó el balón pase el balón a Xavi. Dado que Arvey está en él a la izquierda en este momento y Messi está protegido por Shempeng, si quiere pasar hacia adelante, su próximo objetivo de pase será Neymar o Suárez. Sin embargo, en ese momento, Arvey tomó una decisión que nadie esperaba. Pasó el balón directamente a la derecha, y el balón atravesó a varias personas y llegó directamente a los pies de Messi. Este pase estaba tan oculto que casi todos los jugadores del Dortmund no lo vieron. Aunque Shempeng lo adivinó basándose en los movimientos de Messi la primera vez, no pudo proteger a Messi por sí solo. Entonces, aunque llegó a interceptar la primera vez, Messi simplemente pasó a Shempeng, luego cruzó la línea continuamente fuera del área de penalti, encontró una oportunidad y disparó. Un rodado complicado rodó directamente hacia la esquina inferior derecha de la portería. Tras marcar el gol, Messi estaba muy emocionado e inmediatamente se apresuró a celebrar con sus compañeros, mientras los jugadores del Dortmund estaban un poco distraídos. La afición del Barcelona al margen también empezó a vitorear, ahora el partido solo dura cinco minutos como máximo, por lo que casi se puede decir que el Barcelona ha ganado. El comentarista español alargó el sonido final por un minuto antes de detenerse para expresar su emoción, lo que hizo que la gente admirara su capacidad pulmonar. ¿Barceloncia? Fue Messi quien marcó el gol. Messi se levantó en el momento más crítico para el equipo. 4 a 3. A falta de cinco minutos para el final del partido, el Barcelona ya tiene asegurada la victoria. Seis años después, el Barcelona vuelve a ganar la triple corona. Conviértete en el primer equipo de la historia en ganar dos veces la triple corona. Si ganan la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes en la primera mitad de la próxima temporada, repetirán esa temporada. 6 coronas sin precedentes. Ante los apasionados gritos del comentarista español, muchos aficionados no se sintieron fuera de lugar. Se puede decir que la victoria del Barcelona en este juego es segura. Aunque ahora es el Dortmund quien sirve, solo tienen esta oportunidad. Una vez que el balón es interceptado, el Barcelona confiará en sus familiares habilidades de pase y recepción. Siempre que retrocedan con el balón en la zona de defensa podrán ganar y desgastar vivo al Dortmund. Además, Enrique todavía tiene dos sustituciones, mientras encuentre otra oportunidad para hacer sustituciones, cinco minutos pasarán rápido con un poco de retraso. Por lo tanto, mientras Enrique sea lo suficientemente obsceno, este juego estará ganado. Los jugadores del Barcelona celebraron durante mucho tiempo hasta que el árbitro vino a instarlos, regresaron a sus posiciones y esperaron a que el Dortmund sacara. Klopp, al margen, rápidamente recordó a sus jugadores que aguantarán, solo quedan cinco minutos de juego y deben marcar tan pronto como ataquen, de lo contrario, después de que el balón caiga a los pies del Barcelona, el Dortmund no tendrá ninguna posibilidad de darse la vuelta. Los jugadores del Dortmund devolvían el balón, pero los del Barcelona parecían dejarse pasar el balón, sin intención de venir a cogerlo. Sin embargo, una vez que un jugador del Dortmund quiere llevar el balón hacia adelante y cruzar el medio campo, será bloqueado por varios jugadores del Barceloncia. Pronto, el cuarto árbitro al margen levantó un cartel con un gran número 4, que representaba 4 minutos de tiempo de descuento. Solo quedaban 4 minutos por jugarse. Esta información sigue estimulando a los jugadores del Dortmund. Todavía están un punto por detrás. Aunque el balón todavía está en sus pies, los jugadores del Barcelona están listos para prepararse. Un ataque apresurado probablemente será infructuoso, por lo que solo podrán pasarse entre sí. En el medio campo y en la zona de defensa. Este tipo de pases no es como el de su rival, el Barcelona, sino una especie de pases sin rumbo, como si al pasar el balón se estuvieran tirando un peso que les pesa. Un minuto pasó volando. Los jugadores del Dortmund se han puesto ansiosos e incluso cometieron errores en los pases en la zona de defensa. Afortunadamente no hay jugadores del Barcelona en la zona de defensa, de lo contrario este puede ser otro gol del Barceloncia. Finalmente, Aubameyang no pudo evitarlo más, luego de recibir el balón, avanzó y comenzó a atacar con el balón. Capítulo 255 antes del fin. Al Dortmund no le queda mucho tiempo. Mire al cuarto árbitro en el banquillo, quedan 4 minutos de descuento. En 4 minutos, el Dortmund debe encontrar una oportunidad, matarla con un golpe mortal y marcar. Un gol. Arrastra el partido a la prórroga. Mientras concedan el balón, no creo que el Barcelona les dé otra oportunidad. En estos pocos minutos, los jugadores del Dortmund deben mantener la calma y buscar oportunidades. Mira, Klopp también está aquí mientras dirige, a juzgar por sus gestos, también debería pedir a los jugadores que se estabilicen. Wontogan pasa el balón. Ups, el balón está defectuoso. Afortunadamente, no hay jugadores del Barcelona alrededor. Manténganse firmes. Jugadores del Borussia Dortmund además de buscar oportunidades de gol, también debemos tener cuidado de no dejar que el balón se salga del campo, de lo contrario, si Enrique hace un cambio, el tiempo restante se acabará rápidamente. Bueno, Shinji Kagawa toma el balón, pasa el balón y Kille. Kille está mirando hacia adelante, buscando oportunidades. Barcelona defiende muy bien, Shempen y Mbappé son observados de cerca, y otros jugadores del Dortmund no se atreven a presionar demasiado, porque una vez que pierden el balón cayó a los pies de Aubameyang, pero no parecía tener una buena oportunidad aquí. Veamos a quién se lo pasa, oye. Aubameyang eligió abrirse paso con el bola. Pero ahora se abre paso. El momento no es bueno. Sí, mira a Xavi, no está muy por delante de Aubameyang y lo ha estado defendiendo. Aubameyang es impulsivo, algo puede pasar. El comportamiento de los comentaristas Aubameyang no es muy optimista, y lo mismo ocurre con Klopp en la banda, que corre por la banda y agita las manos. Pasa el balón. Pasa el balón. ¿Qué diablos estás haciendo? Esto enfureció al cuarto árbitro a su lado. Lo miró. En ese momento, Aubameyang ya había driblado el balón hacia el interior de Barcelona. Xavi se acercó primero para bloquear la posición, no estiró el pie precipitadamente, sino que simplemente siguió a Aubameyang hacia la izquierda para evitar que Aubameyang le pasara el balón a Mbappé en el centro, al mismo tiempo que el lateral izquierdo del Barcelona, Alba, ya había presionado hacia adelante. Frente a la defensa entre los dos, Aubameyang de repente movió el balón hacia adelante y estuvo a punto de pasar entre los dos. Sin embargo, Xavi lleva más de 10 años jugando al fútbol desde que llegó al primer equipo del Barcelona en 1998. Su experiencia es sumamente rica, por lo que pudo ver lo que pensaba Aubameyang cuando movía los pies, por lo que en ese momento dio un paso adelante sin dudó, y luego usó su cuerpo para interferir con Aubameyang, al mismo tiempo, Alba corrió hacia la pelota de inmediato. La distancia de Aubameyang con el balón ya era un poco limitada, pero ahora la interferencia de Xavi le frenó, incluso este breve retraso fue suficiente para hacerle perder el control del balón. Alba se adelantó y empujó el balón, que rodó hasta los pies de Busquets en el lateral. Al ver esta escena, nuevamente resonaron vítores en el estadio, obviamente eran vítores de la afición del Barcelona, que parecían haber visto al equipo ganar la Copa Big Ears. Enrique, que siempre había estado relativamente tranquilo al margen, también se emocionó en este momento. En la primera temporada que dirigió al Barcelona llevó al equipo a ganar la triple corona, lo que fue suficiente para enorgullecerlo y todavía espera reproducir la actuación de Guardiola, el legendario equipo 6 campeones de la corona dirigido por el Barcelona. Como si el polvo se hubiera calmado, en ese momento casi todo el mundo creía que el Barcelona había ganado. Los fanáticos del Barcelona frente al televisor comenzaron a vitorear, mientras que los fanáticos del Dortmund parecían decepcionados y muchos no podían soportar la caída del equipo. Los aficionados que asistieron a la final de la Liga de Campeones apagaron sus televisores. ¿Qué hizo este niño? De repente era tan impulsivo. Dijo enojado Shen Minghui, que había estado viendo el partido, cuando vio a Aubameyang tirar del balón. Tal vez estén nerviosos. En este tipo de competencia mundial, es normal que los jóvenes como ellos estén nerviosos, dijo Shen Minghui desde un lado. Como confirmando la declaración de Shen Minghui, el comentarista deportivo de la televisión también dijo. Esta es la primera vez que Aubameyang participa en la final de la Liga de Campeones. Se puede ver en las tomas anteriores que está un poco nervioso. Sí, pero ¿cuál no surgió una superestrella de jugadores jóvenes? Solo esperamos que después de esta competición los jugadores del Dortmund puedan aprender de la experiencia y competir en la Liga de Campeones el próximo año. También es una lástima que no podamos ver jugadores de nuestro país. En el tablero esta vez. No importa si llega a la cima de Europa. El crecimiento de Shen Minghui es obvio para todos. Creo que en unos años podrá ganar el trofeo de la Liga de Campeones. Bueno quedan dos minutos de partido y el fútbol recae en los jugadores del Barceloncia. A nuestros pies creo que ya podemos celebrar de antemano que el Barcelona ha ganado la triple corona esta temporada. Los dos jugadores intentaron hablar con objetividad. Pero mucha gente podía escuchar la falta de voluntad en sus voces. ¿Eh? Mira, los jugadores de Dortmund aún no se han rendido. Todavía están luchando activamente por el balón. Su espíritu merece elogios. Aunque no tiene mucho efecto ahora, pero con este espíritu de lucha, creo que logrará buenos resultados el próximo año. Los jugadores de Dortmund de hecho todavía están peleando, pero frente a los pases y el control del Barcelona, esta pelea no tiene ningún efecto. Cada vez que quieren correr junto a los jugadores del oponente, el oponente lo hará. Pasar el balón. Solo hay 11 personas de su lado en la cancha y tienen que dejar algunas personas para defender, de lo contrario, en cuanto Messi y Neymar reciban el balón, con sus habilidades personales y solo uno o dos defensores, es probable que marcar de nuevo, así que solo tienen 6 o 7 personas que pueden agarrar el balón. En Barcelona, solo hay 11 personas en el equipo que pueden pasar y recibirse, por lo que es difícil que 6 o 7 personas agarren el balón de los pies de 11 personas. El partido transcurrió minuto a segundo, y el árbitro seguía mirando su reloj, preparándose para sonar el silbato que daría por finalizado el partido. Shen Pen corre incansablemente en la formación del Barcelona. Sin embargo, los jugadores del Barcelona parecían saber lo poderoso que era Shen Pen, por lo que cada vez que encontraban a Shen Pen acercándose, pasaban el balón cuando Shen Pen todavía estaba a unos metros de ellos. En ese momento, el balón cayó en manos de Alves. Este era el pase de devolución de Rakitic, lo que ha sucedido muchas veces antes. Alves tenía el balón en sus pies y estaba a punto de pasarlo a Piqué en el medio, pero descubrió que Shen Pen corría entre él y Piqué, aparentemente tratando de robar el pase. Alves se burló cuando vio esto. El control de pases del Barcelona es asombroso porque no hay un solo compañero que puede pasar el balón. Hay muchos triángulos formados entre los jugadores en el campo, que pueden cooperar entre sí. Entonces, después de ver a Shen Pen acciones, no reaccionó en absoluto, sin dudarlo, golpeó su pie y se preparó para pasarle el pase a Rakitic. Capítulo 256 Un juego difícil. El balón no pasó de Alves a Piqué como se esperaba, pero Shen Pen no estaba sorprendido sino feliz porque ese era el momento que estaba esperando. Dio una patada con el pie derecho y, como una pelota expulsada, de repente se dio la vuelta y se dirigió hacia la pelota. Alves se sorprendió. Después de ver la dirección en la que corría Shen Pen, originalmente le pasó el balón a Rakitic para estabilizarlo. Inesperadamente, Shen Pen vio su intención, por lo que reaccionó de inmediato. Persiguió el balón de inmediato. Rakitic también se sorprendió al ver las acciones de Shen Pen y corrió apresuradamente hacia el balón. Entonces, tres personas corrieron hacia la pelota desde diferentes direcciones. En ese momento, todo el poder en el cuerpo de Shen Pen estalló, como un rayo. Cuando llegó al balón, Alves y Rakitic todavía estaban a varios metros de distancia del balón. Aunque el balón está a punto de caer a los pies de Shen Pen, los jugadores del Barcelona no están demasiado preocupados. Ahora Shen Pen está aquí solo y Mbappé, que está más cerca de él, todavía está cerca del círculo central, así que mientras en la posición está bloqueada, Shen Pen puede tomarla. No hay amenaza para el balón. Entonces pensaron muy bien, pero Shen Pen no tomó el balón ni intentó otros movimientos como pensaban. Cuando Shen Pen corrió hacia el balón, levantó directamente el pie izquierdo. Bang, sonó un sonido claro y nítido como una explosión. Mientras la pelota rodaba, Shen Pen la pateó directamente hacia la portería. Era la habilidad que acababa de aprender, el reaccionario cañón de velocidad de patada. Este disparo fue extremadamente rápido y repentino. Después de que Shen Pen pateó el balón, voló directamente a la esquina más alejada de la portería. Debido a la expulsión del Barcelona, su portero suele ser miembro del equipo de pase y control, por lo que antes de que Shen Pen reciba el balón, la posición de Ter Stegen es relativamente alta y casi está fuera del área de penalti, por lo que enfrentó aunque reaccionó de inmediato el disparo repentino de Shen Pen y corrió hacia atrás con todas sus fuerzas, en este corto periodo de tiempo, fue como un abismo frente a la portería en solo 10 metros. Finalmente, cuando corrió hasta el borde del área pequeña, el balón ya había golpeado con fuerza la red. 4 a 4. El árbitro señaló que el gol era válido y además pitó el final del partido. Dado que los dos equipos estaban empatados en 90 minutos, según el reglamento, habrá 30 minutos de prórroga. Shen Pen, Shen Pen, Shen Pen, en ese momento, los fanáticos del Dortmund en el estadio estaban todos emocionados y comenzaron a cantar colectivamente el nombre de Shen Pen. Aunque es solo un empate y el resultado final aún no se ha decidido, en este momento es un empate. Para los jugadores del Dortmund, sin duda es un tiro en el brazo y mejora enormemente la moral, por lo que en la prórroga, el Dortmund sin duda podrá ejercer una mayor efectividad en el combate. Increíble. Shen Pen. Ayudó al Dortmund a igualar el marcador en el último momento. En este momento, la luz de todos los Juegos Olímpicos de Berlín le pertenece solo a él. El comentarista alemán se volvió loco, este es el momento en que la gente está más emocionada. No importa cuál sea el juego, una victoria de remontada sobre un oponente fuerte siempre es más emocionante que aplastar a un oponente más débil. No solo los comentaristas alemanes, sino también los comentaristas españoles quedaron impresionados por este gol. ¡Qué gol tan increíble! Nadie esperaba que disparara allí. Al principio pensé que habíamos ganado, pero ahora parece que es peligroso. Incluso si el Dortmund gana esta noche, serán ellos por los que trabajé duro. Y merezco este campeonato de la Liga de Campeones. Tal vez, en unos años, habrá tres figuras igualmente famosas en el fútbol. Bien hecho. Mocoso. Sabía que no me decepcionarías. Shen Minghui saltó de su silla con entusiasmo. Las otras personas cercanas se echaron a reír cuando vieron la aparición de Shen Minghui, no habían visto a este hombre tan emocionado en muchos años. Felicitaciones al Dortmund. Felicitaciones a Shen Peng. Empataron el marcador en el último minuto y lograron arrastrar el juego a la prórroga. Sin duda, esta es una buena noticia para el Dortmund, porque ahora su moral está elevada y tienen buenas posibilidades de ganar en la prórroga. Ganar el partido en cada etapa. Incluso los comentaristas de los canales deportivos, que siempre son objetivos, no pueden contener su alegría ahora. Vale la pena señalar que Shen Peng completó un triplete en este juego, y lo hizo en la final de la Liga de Campeones. Antes de eso, solo tres personas lo habían completado cuatro veces, en la final de la Liga de Campeones de 1960, Real Madrid, Pushkars y Di Stefano. Pushkars del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de 1962. Y Prati en la final de la Liga de Campeones de 1969. Y todos estos se completaron hace décadas. En esta era de conceptos futbolísticos avanzados, es aún más difícil lograr tal hazaña. Además, Shen Peng ha marcado un total de 23 goles en esta Liga de Campeones. Esto es mejor que el Cristiano Ronaldo del año pasado. Seis más. El suspenso de este récord ahora es solo cuántos Shen Peng puede anotar al final. Shen Peng tendrá la oportunidad de competir por el Globo de Oro de este año. Ningún asiático ha ganado este honor antes. Está bien. Globo de Oro. Mocoso, tienes que luchar y devolvernos a este general. Shen Mingui, que estaba enfrente al televisor, escuche la voz del comentarista. Sin mencionar lo orgulloso que estaba, si realmente ganó el Globo de Oro, entonces el estatus de Shen Peng en el país se puede comparar con el de ese gran hombre jugando baloncesto. Shen Peng estaba en la cancha en ese momento, pero su corazón estaba sorprendentemente tranquilo. Originalmente, cuando defendía a Messi antes, tuvo muchas oportunidades de usar el arma de velocidad de patada reaccionaria, pero no lo hizo, porque aunque el sistema decía que esta habilidad era extremadamente poderosa, quería atacarla directamente desde tal punto. Una larga distancia tampoco sería realista marcar un gol contra el Barcelona. En los últimos minutos, su número de ataques de Eiffel se había agotado, por lo que originalmente iba a encontrar una oportunidad para intentar el tiro de la bestia del trueno nuevamente. Inesperadamente, Aubameyang impulsivamente tiró el balón y, desesperado, tuvo que encontrar una oportunidad de usar este movimiento, pero no esperaba que el efecto fuera realmente bueno. Por supuesto, el gol se completó en el campo del Barcelona, por lo que la tarea de Xiao Jun Wang no se completó y, según la velocidad del balón en este momento, no pensó que podría marcar un gol que abarcara más de la mitad del estadio contra el Barceloncia. Por eso decidió intentar completar esta tarea cuando se enfrente a un equipo un poco más débil en el futuro para no desperdiciar habilidades, después de todo, esta tarea requiere que se enfrente a un equipo del mismo nivel, el Barcelona está actualmente un nivel por encima del Dortmund. Nivel. Si no hubiera usado sus habilidades, este juego podría haber sido un resultado de 4 a 1. Además, en la prórroga, ya no tenía a Eiffel disponible para la ofensiva y perdió un punto estable, por lo que todavía era difícil para el Dortmund. Capítulo 257 Perdí el balón. De vuelta en el vestuario, Aubameyang se encogió un poco y, mirando hacia atrás, lo que acaba de hacer no fue bueno. Sin embargo, el esperado rugido de Klopp no apareció, al contrario, Klopp elogió directamente el desempeño de todos. Lo hiciste muy bien en la segunda parte. Aunque todavía hay algunas deficiencias, afortunadamente el resultado final fue bueno. Empatamos con el Barcelona, lo cual es una buena noticia. Ahora solo nos quedan 30 minutos. Durante este periodo, tenemos la oportunidad de vencerlos. Todo lo que tienen que hacer es intentar hacer lo que hicieron en la segunda mitad. Por supuesto, puedo ver que muchos de ustedes están llegando a su límite, pero deben recordarlo mientras después de aguantar media hora, lo que nos espera es el trofeo de la Liga de Campeones. Dijo Klopp, y miró a Shenpen con sorpresa, porque Shenpen había estado corriendo sin parar en la segunda mitad, pero ahora parece él. No parece muy cansado y parece más relajado que Shinji Kagawa, quien acaba de entrar al campo. Hasta que los jugadores volvieron a salir, Klopp no mencionó el impulsivo incidente de Aubameyang en el último momento. Jurgen, ¿realmente no vas a golpearlo? Expresó confusión el entrenador asistente Bubak. Klopp sonrió y dijo, eso es todo. No es demasiado tarde para vencerlo hasta que regrese. Si habla demasiado ahora, no será efectivo. Creo que conoce su propio problema y le prestará atención. Y, lo de repente hizo una pausa, si no hubiera perdido el balón, ya podríamos haber perdido. Bubak también sonrió y negó con la cabeza, olvídalo, te recordaré este tipo de cosas, deberías, la prórroga se divide en dos mitades, cada una de 15 minutos y 30 minutos. No hay tiempo de descuento. En principio, no hay tiempo de descanso entre medias, pero generalmente el árbitro dará a los jugadores unos minutos para descansar. Una vez iniciado el partido, el Dortmund continuó con la táctica de la segunda parte, con Shenpen todavía marcando a Messi no muy lejos. El Barcelona empató el marcador al final de la segunda parte, y parecía un poco fuera de forma en ese momento, varios pases por el medio fueron interceptados por los jugadores del Dortmund, que se defendieron varias veces, gracias a Ter Stegen, Piqué y Mascherano y otros jugaron bien en el último momento para evitar que el Dortmund anotara. Esta situación duró 7 u 8 minutos, y hasta los comentaristas pudieron verlo. Aubameyang contraatacó con el balón, ahí, es una lástima que Mascherano sacara el balón de la línea de fondo en el momento crítico. Después del gol de Shenpen en el último minuto de la segunda parte, los jugadores del Barcelona parecían un poco fuera de forma el Dortmund debe aprovechar la oportunidad para sellar la victoria, de lo contrario será difícil predecir el resultado cuando el oponente encuentre su piel. No te preocupes, el Dortmund todavía necesita estar estable ahora. No lo olvides, hay varios jugadores del equipo oponente que pueden matar el juego con sus habilidades personales. Estrellas que están en suspenso, no dejes que encuentren fallas. Ahora depende de cómo se ajusten los entrenadores en jefe de ambos lados. La cámara mostró a Enrique, y Enrique perdió la compostura y comenzó a dar instrucciones desde la barrera. En el décimo minuto de la prórroga, Shinji Kagawa aprovechó su ventaja física y, mientras corría continuamente, encontró una oportunidad para empujar el balón de Busquets y el balón rodó hasta los pies de Aubameyang. Aubameyang aprovechó que Xavi aún no había llegado y dio un paso adelante, como antes, acelerando y corriendo. Corrió desde el ala hasta cerca de la línea de fondo fuera del área de penalti. Al mismo tiempo, Mbappé en el centro y Xenpen a la izquierda también corrieron al mismo tiempo, y los tres formaron una posición similar a un triángulo equilátero. En ese momento, los defensores del Barcelona seleccionaron sus objetivos. Alba siguió a Aubameyang, Mascherano miró a Mbappé, mientras que Piqué y Alves miraron a Xenpen, obviamente, creen que Xenpen representa la mayor amenaza y lo han incluido como un objetivo defensivo clave. Aubameyang usó su velocidad para abrir su posición, pateó directamente y pasó el balón. El balón voló hacia Xenpen tal como pensaban los jugadores del Barcelona. Como el balón tenía cierto avance, Piqué y Alves inmediatamente atacaron de izquierda de derecha, bloqueando el camino de Xenpen para agarrar el balón. Xenpen también apretó los dientes y trató de correr hacia la pelota. Al ver la expresión del rostro de Xenpen, Alves estaba secretamente orgulloso. No importa cuán poderoso fuera Xenpen, todavía no podía hacer nada cuando dos personas formaban un doble equipo. Además, si no recibía el balón, sería un centrocampista con una defensa ligeramente mejor, eso es todo. Pero en comparación, Piqué sintió que algo andaba mal, pero no podía decir que andaba mal. Justo cuando los tres estaban a punto de acercarse al balón, Piqué finalmente supo que algo andaba mal. Porque en ese momento sintió una fuerza que le impedía correr hacia adelante. Ahora hay dos personas a su lado. Alves es imposible, así que esta persona solo puede ser Xenpen. Ya era demasiado tarde para que Xenpen los alejara, entonces, ¿por qué debería detenerlos? Tan pronto como esta idea apareció en la mente de Piqué, vio por el rabillo del ojo otra figura amarilla acercándose rápidamente al balón. Xenpen cedió el balón a propósito, sabía que era difícil disparar bajo la defensa de dos personas, así que le dio el balón a Shinji Kagawa, que estaba desprotegido detrás de él. Shinji Kagawa confiaba en su ventaja física y acosaba constantemente en el medio, ahora finalmente encontró una oportunidad, se deshizo de Busquets y luego corrió y agarró el lugar de aterrizaje del balón. Dado que Xenpen involucra de dos personas, Mbappe involucra a una persona y también hay una persona al lado de Aula Mejang, por lo que ninguno de los cuatro defensores del Barcelona lo está defendiendo en este momento. Y ya era bastante bueno, pero fue inequívoco en este momento. Simplemente comenzó a disparar y un rodado muy rápido rodó directamente hacia la esquina inferior izquierda de la portería. Debido a que Ter Stegen estaba parado en el lado izquierdo de la portería cuando defendía a Aubameyang, que es el lado derecho del lado del Dortmund, no pudo alcanzarlo y sólo pudo ver el balón rodar hacia la portería. 5 a 4. Dortmund tomó la delantera en la prórroga. Aprovecharon muy bien la oportunidad y anotaron primero antes de que el Barcelona pudiera recuperarse. De esta manera, captaron toma la iniciativa. Si yo fuera Klopp, dejaría todo el equipo vuelve a la defensa ahora y deja que Schoenpen y Aubameyang contraataken. Ja ja ja, en ese caso, Enrique no se enojará contigo. El comentarista alemán estaba muy emocionado en ese momento, como si Dortmund ya hubiera ganado. Sin embargo, los jugadores del Dortmund también deben tener cuidado. Después de todo, hay jugadores como Messi y Neymar en el equipo de Barcelona que pueden marcar goles en función de su habilidad personal. Tiene sentido. Incluso si Messi tiene a Schoenpen para ayudar a defender, no puede relajarse, Messi jugó un papel clave en ese gol en la segunda mitad del partido. En resumen, el Dortmund debe trabajar duro para mantener este estado. Espero verlos alcanzar la cima de Europa este año. Capítulo 258 Corredor Schoenpen. Después del gol del Dortmund, los jugadores del Barcelona parecieron estimularse, recuperando poco a poco la forma y tomando poco a poco la iniciativa en la cancha. Por supuesto, la táctica del Dortmund no ha cambiado. Schoenpen sigue mirando a Messi cerca de él, Aubameyang ha estado deambulando por la derecha y Mbappé sigue buscando oportunidades en la zona de ataque. Hasta el final de la primera mitad de la prórroga, el marcador entre los dos equipos seguía siendo 5 a 4. El Dortmund se acerca a la victoria. Los jugadores de los dos equipos tomaron un breve descanso y luego continuaron cambiando de lado para comenzar la segunda mitad del tiempo extra. En ese momento, tanto Klopp como Enrique hicieron los ajustes finales de personal. Por el lado del Dortmund, Klopp sustituyó a Gundogan, que ya estaba un poco cansado, por Cuba, y por el lado del Barcelona, Enrique también sustituyó a Schoenpen por Mathieu, que había estado siguiendo a la defensa, por lo que también estaba un poco cansado Rakitic. Después de las sustituciones el panorama no cambió mucho, todo estaba cambiando a favor del Dortmund. Mientras pasarán los últimos 10 minutos ganaría el trofeo de la Liga de Campeones. Sin embargo, el panorama cambió en el tercer minuto de la segunda mitad del tiempo extra. En ese momento, luego de que Neymar recibió el balón por la izquierda, pasó a Cuba, que acababa de entrar al campo, y luego empujó el balón directamente hacia adentro. Durm también se apresuró a defender. Frente a Durm, Neymar una vez más tomó el balón con ambos pies, luego lo golpeó con la cabeza, empujó el balón por encima de la cabeza de Durm, y luego rápidamente corrió detrás de Durm. Impresionante arcoiris. Neymar se burló de Durm muchas veces en este juego, y ahora Neymar se burló de él nuevamente y, enojado, se dio la vuelta y cayó al suelo para taclear. Como era de esperar, Neymar fue derribado directamente por la pala voladora y luego rodó por el suelo un par de veces, se sujetó la pantorrilla con ambas manos y siguió rodando, parecía que tenía un dolor extremo. Sonó un silbigo agudo y el árbitro inmediatamente corrió y al mismo tiempo metió su mano derecha en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. Al ver esta escena, los jugadores de ambos lados del campo también se reunieron, el Barcelona quería explicar a sus compañeros, mientras que el Dortmund quería defender a sus compañeros. Durm tacleó a Neymar y vio al árbitro corriendo. De repente se despertó. Estaba tan enojado que cometió un gran error. Ahora es la final de la Liga de Campeones. Si recibe una tarjeta roja y es expulsado, entonces la ventaja que finalmente tendrá el Dortmund. Lo establecido se ha ido. Entonces rápidamente extendió las manos para explicarle al árbitro, pero el árbitro simplemente negó con la cabeza, luego sacó el cartel rojo brillante con su mano derecha y lo levantó en alto. Tarjeta roja. Durm recibió una tarjeta roja y fue expulsado cuando faltaban 10 minutos para el final de la prórroga de la final de la Liga de Campeones. Al ver esto, los jugadores del Dortmund se acercaron uno tras otro al árbitro para discutir, pero el árbitro se limitó a hacer un gesto con la mano y le dio una advertencia verbal a su botic, que estaba un poco emocionado, e inmediatamente fue apartado por el más experimentado Hummels. Tomando otra tarjeta. Los jugadores del Barcelona cuando vieron al árbitro mostrando la tarjeta roja nos molestaron demasiado, al fin y al cabo todavía estaban atrás y no hubo tiempo de descuento en la prórroga, por lo que no podían perder demasiado tiempo. En ese momento el árbitro se acercó a Neymar y le saludó, Neymar también se puso de pie cojeando y luego dio unos pasos para indicarle que no había gran problema. El árbitro asintió, sabiendo la importancia de este juego, e inmediatamente indicó que el juego continuara. Klopp se estaba volviendo loco en ese momento. Cuando el juego estaba por terminar, Aubameyang le dio una jugada. Afortunadamente, Schempeng mostró su valentía y apenas logró empatar con su oponente. Ahora que ve una gran ventaja, siempre y cuando persiste 10 minutos para ganar el juego, Durm le dio otra oportunidad. De esta forma, ¿cómo puede jugar el Dortmund contra el Barcelona si hay poca gente en el campo? Con el estilo de juego del Barcelona, incluso si sus oponentes tienen más gente que ellos, no necesariamente tienen una ventaja, y mucho menos un jugador menos ahora. En ese momento, tomó una decisión y agitó la mano, diciéndoles a los jugadores en el campo que regresaran inmediatamente a la defensa. Sí, está preparado para jugar al contraataque defensivo. Originalmente era una persona que creía en atacar de corazón, pero ahora que tenía poca gente, no tuvo más remedio que adoptar esta táctica. Obviamente, el Barcelona conocía su ventaja en ese momento, por lo que inmediatamente intensificó su ofensiva y comenzó a controlar la presión general de la formación. En el minuto 6 de la segunda parte, Suárez disparó una potente volea y el balón se fue fuera, en el minuto 7, Neymar encontró una oportunidad de abrirse paso, tras pasar a Cuba, el balón fue despejado por Hummels. El gol se salvó, en el minuto 9, Neymar lanzó un disparo desde fuera del área, pero lo detuvo el valiente Langerac, el tiempo de partido era cada vez más corto, aunque el Barcelona tuvo muchas ocasiones, no las falló. Al final no se convirtió en gol. Solo quedan 5 minutos de partido. Mientras los jugadores del Dortmund aguanten, ganarán el más alto honor del fútbol europeo. La falta de Durm antes fue realmente una lástima. Si no salía del campo, ahora Dortmund lo hará. No hay necesidad de jugar de una manera tan incómoda. En ese momento, la cámara se movió hacia el área de descanso, donde Durm estaba sentado en una silla, con los ojos un poco hundidos, sin saber lo que estaba pensando. Oye, después de todo, todavía es joven. Si mal no recuerdo, nació en 1992 y ahora solo tiene 23 años. Es inevitable que sea un poco impulsivo. ¿Joven? No lo olvides, ahí hay dos personas en el campo que son más jóvenes. Los dos ya no están al nivel de personas normales y no hay ninguna referencia para ellos. Hablando de Shempeng, descubrí algo interesante. Oh. ¿No te diste cuenta de que durante la prórroga, Barcelona? Obviamente hay muchos menos pases por el lado derecho. Cuando dices eso, parece ser cierto. Creo que tienen miedo de que Shempeng explote repentinamente de nuevo, como el del final de la segunda mitad del juego. Al igual que marcar un gol, lanza su pase a su portería con una patada. Ataque ofensivamente, regate y juegue con Mbappé. Cooperación. Puede defender y destruir los pases del oponente. Ahora equipos como el Barcelona han cambiado su enfoque de pase y recepción hacia la izquierda. Junto con su fuerza física aparentemente inagotable, creo que no. No tengo una palabra para describirlo. Jaja, se me ocurre una buena palabra. Cuéntamelo. ¿Qué tal corredor Shempeng? Bien, bien. Está en el lado izquierdo. No es exagerado describir su dominio, al igual que el famoso corredor Messi, el pasaje Robben, la zona del Piero. De todos modos, cuando este niño crezca, se convertirá en una figura al nivel de Messi y Ronaldo, Neymar se abre paso con el balón y la portería del Dortmund están en peligro. Capítulo 259 Tiro de penaltis. La lesión en el pie de Neymar se ha curado por completo. Cambió varias veces de dirección en el borde del área penal y superó a su botique. Antes de que Hummels pudiera recuperar la defensa, desafió tranquilamente al portero atacante Langerak. Dispara, el balón voló directo a la portería. 5 a 5, el marcador volvió a estar igualado. Después de marcar, Neymar no celebró, corrió directamente hacia la portería, recogió el balón y corrió hacia el círculo central. Su significado es obvio. Marcar un gol no es suficiente. Cuando Dunn vio esta situación, se sostuvo la cabeza y se molestó mucho. Evidentemente, fue la falta de alguien en la formación defensiva del Dortmund lo que permitió a Neymar encontrar una oportunidad, aunque Klopp ya había aprovechado el último lugar de sustitución, reemplazando al veterano Kai de 34 años por Piszczek, es decir, como complemento a la derecha. Atrás, pero la tarjeta de Dunn fue repentina y Piszczek entró antes de que estuviera completamente calentado, por lo que su actuación no fue buena. Al ver las acciones de Neymar, los jugadores del Dortmund se enojaron un poco y, ante el impulso del árbitro, regresaron a sus posiciones. Dortmund sirve el balón y lo pasa directamente hacia atrás. Ahora tienen una persona menos, por lo que no es realista atacar. Lo único que pueden hacer es retrasar los 5 minutos restantes aproximadamente y tener una tanda de penaltis. Para el Barcelona un penalti es mucho menos confiable que una victoria directa, por eso en cuanto los jugadores del Dortmund sacaron el balón todos empezaron a presionar alto, con su ventaja numérica el Dortmund se avergonzó un poco al pasar el balón. En la zona de defensa. El Dortmund no tardó mucho y el balón fue nuevamente arrebatado por los jugadores del Barcelona y luego, naturalmente, entró en el ritmo del asedio del Barcelona y la defensa del Dortmund. Quedan 3 minutos y 40 segundos para el final del partido. Suárez dribló por el medio e intentó encontrar una oportunidad para disparar, pero finalmente fue destruido por Messi y Hikagawa, quienes se retiraron a la posición de atrás. Faltan 3 minutos y 10 segundos para el final del partido. Bajo la marca de Schenpen, Messi no tuvo más remedio que pasar el balón, su habilidad para pasar también es de primer nivel, el balón encontró directamente a Neymar entre la multitud y llegó al frente del área penal. Neymar recibió el balón y disparó directamente, un rodado complicado rodó directamente hacia la esquina inferior derecha de la portería. Sin embargo, tal vez debido a que persiguió demasiado el ángulo, la pelota finalmente rozó el poste y salió rodando de la línea de fondo. Dortmund consigue un saque de meta. Por supuesto, Langerac aprovechó esta oportunidad para volver a entintar y luego empujó el balón hacia la zona de ataque con una gran patada. Esto también le dio mucho tiempo al Dortmund. Cuando los jugadores del Barcelona atacaron de nuevo, quedaba menos de un minuto de partido. En el último minuto, ninguno de los jugadores del Dortmund se acercó siquiera al círculo central, e incluso un bate volvió a salir fuera del área. Bajo una defensa tan tenaz, el Barcelona aún no logró marcar un gol. Cuando el árbitro hizo sonar el silbato, todos los jugadores, entrenadores y aficionados del Dortmund dieron un suspiro de alivio. Klopp también exhaló un suspiro de alivio y cuando recuperó el sentido descubrió que su propia espalda ya estaba empapada de sudor. Ahora, después de 120 minutos de feroz lucha, los dos equipos están empatados 5 a 5. Según las reglas, seguirá una brutal tanda de penaltis. Cuando los entrenadores de ambos equipos organizaron sus formaciones para la tanda de penaltis, los comentaristas alemanes también se sintieron un poco decepcionados. No esperaba que el juego terminara así. Aunque los dos equipos estaban empatados, el juego no fue nada aburrido, lo que se puede ver en el marcador de 5 a 5. Sí, este juego este es el partido más emocionante que he visto en los últimos años. Estoy de acuerdo. Este Barcelona es muy fuerte. Messi, Suárez y Neymar parecen tener una reacción química juntos, y su eficiencia ofensiva se puede llamar horrible. En cuanto a el Dortmund, un grupo de jóvenes se atreve a luchar duro, especialmente Schoenpen y Mbappé. Mientras continúe su desempeño actual, se convertirán en dos jugadores del nivel de Messi y Ronaldo. Bueno, vemos que los entrenadores en jefe de ambos los equipos ya están organizando el orden de la tanda de penaltis. Bueno, como el Dortmund fue expulsado a una persona, el Barcelona sólo necesita seleccionar a 10 personas. Aunque hay que seleccionar a 10 personas, generalmente sólo las primeras 5 personas tienen la oportunidad. La mayoría de las veces, después de que las primeras 5 personas hayan terminado de jugar, se sabe el resultado. Lo más importante en una tanda de penales es la calidad mental. Según resultados anteriores según las estadísticas, cuanto mayor es el nivel de competencia, mayor es la probabilidad de fallar un tiro penal. Esto puede ser una mala noticia para los jugadores jóvenes del Dortmund. No lo creo. Podemos mirar la Copa del Mundo. De las 4 tandas de penaltis que ha experimentado nuestro país, todos. Está bien, no hablemos de esto. De hecho, lo que me preocupa más ahora es quién juega a Schoenpen. En términos generales, en las primeras 5 rondas, el primer y el último jugador en jugar son miembros del equipo. Como jugador principal, creo que Schoenpen aparecerá en estas en realidad, no creo que Klopp necesariamente deje que Schoenpen juegue en la primera o quinta posición. Aunque Schoenpen tiene buenas habilidades, la tanda de penaltis en el medio, la habilidad no es un indicador tan importante, así que creo Klopp dejará que Schoenpen juegue la segunda o tercera posición con menos presión. Bueno, excepto Schoenpen, otros tiros penales. ¿Quiénes crees que serán los jugadores? Debería estar Hummels, tal vez Aubameyang. Aunque esto el chico tiene buenas habilidades de tiro, fue impulsivo en juegos anteriores y su calidad mental no es muy buena, luego están Shinji Kagawa y Piszczek, los dos vinieron al banco y tenían más energía en este momento, es más o menos lo que pensé, esta vez finalmente lo pensamos juntos. Jaja, está bien, no hablemos más de esto. No importa lo bien que lo digamos, todavía depende del arrendimiento de los jugadores. Los jugadores del Dortmund ya son muy buenos jugando hasta ahora. Ahora solo espero que Klopp discuta la tanda de penaltis con los jugadores antes del partido. Entrenamiento especial. Al margen, Klopp pensó detenidamente durante un mientras tanto y tomó una decisión en su mente. Somos el equipo que lanza el penalti al último. Según las reglas estadísticas pasadas, el equipo que lanza el penalti tarde está en desventaja en términos de tasa de victorias, pero creo que podrás dar lo mejor de ti en los siguientes. Tanda de penaltis. Anunciaré el orden de juego, dijo Klopp, sacando un trozo de papel, primero, Hummels. Nadie se sorprendió. Hummels tiene una gran experiencia y habilidad personal. No está mal, también es el actual capitán del equipo, por lo que lo más apropiado es que él lance el primer penalti. El segundo, Klopp hizo una pausa, Champagne. Capítulo 260 La segunda aparición. Muchos jugadores quedaron un poco confundidos después de escuchar las palabras de Klopp. No es exagerado decir que Champagne es el jugador con mejor juego de pies del equipo en la actualidad, y sus habilidades de tiro son las mejores del equipo, por lo que dejarlo jugar segundo es un poco insignificante. Aunque el segundo y tercer jugador en el campo tienen la menor presión en comparación con otras posiciones, según su comprensión habitual de Champagne, la calidad psicológica de Champagne debería ser muy buena, por lo que definitivamente se le puede permitir jugar una posición más importante, como quinto o cuarto. Klopp vio lo que pensaban los jugadores y no explicó demasiado. Debido a que Champagne aún era joven, tenía mucho miedo de que Champagne cometiera errores en posiciones clave, como la cuarta o quinta bola, lo que sucedía a menudo. El penalti hará que el equipo pierda directamente, os podéis imaginar la presión en ese momento, sobre todo en una ocasión tan importante como la final de la Champions. Una vez que Champagne falla un penalti, puede tener un gran impacto en su carrera futura. Klopp no quiere que una nueva estrella en el fútbol de Kaiga, por lo que deja que Champagne juegue una posición con menos presión. Si comete el segundo penalti, incluso si no marca, aún queda una posibilidad más adelante. Al propio Champagne no le importa, no importa cuál juegue. Está bien, déjame anunciar el tercero, Shinji Kagawa. Shinji Kagawa sintió con entusiasmo, con los ojos llenos de sorpresas. Esta posición también tiene poca presión, y que el entrenador en jefe le deje jugar también es una señal de confianza en él. A continuación, se encuentran las dos posiciones más importantes. Cuarto, Cuba. Cuba es mayor, y en este caso su calidad mental es relativamente mejor. Además, sale más tarde como suplente y tiene más energía física, por lo que lo mejor es ponerlo en el cuarto lugar. Bueno elección. El último, Klopp miró a la multitud antes de decir, Langerak. Todos quedaron atónitos cuando escucharon esto. Langerak era su portero y de hecho fue el quinto en lanzar el penalti. Como portero, Langerak está muy familiarizado con las cosas a las que un portero debe prestar atención cuando defiende un tiro penal, y sus habilidades de tiro también son buenas, así que decidí dejarle marcar el quinto gol. Al mismo tiempo, del otro lado, Enrique miró la fila de jugadores frente a él con una expresión amarga en el rostro. El Barcelona hace muchos años que no lanza un penalti en una competición importante. Hablando de eso, también tienen una historia oscura, es decir, en la tanda de penaltis contra el Esteawa Bucárez en la final de la Liga de Campeones de 1986, los primeros cuatro tiros penales fueron rechazados, mientras que el oponente ya había marcado dos goles y el último. No fue utilizado pateado, por lo que perdieron la tanda de penaltis 0-2. Frente a un equipo con una historia tan oscura, Enrique realmente no puede tener confianza en la próxima tanda de penaltis. Pero, afortunadamente, el grupo actual de jugadores es completamente diferente al de hace 30 años y todavía tienen posibilidades en la tanda de penaltis. Por supuesto, no han jugado una tanda de penales durante mucho tiempo y, naturalmente, no han practicado tiros penales antes del partido, por lo que la forma en que se jugará el partido depende completamente del desempeño de estos jugadores. Según las reglas de la Liga, el Barcelona falló muchos tiros penales, al final, Enrique decidió el orden de aparición, el primero fue la estrella del Barcelona Messi, y el segundo acaba de ser transferido este año. Suárez tuvo un buen desempeño. El tercero fue Mathieu que entró como suplente, el cuarto fue el central Piqué y el quinto fue Xavi, actual capitán del equipo. Cuando ambos equipos estuvieron listos, Langerac se plantó frente a la portería y ahora tendrá que enfrentarse a Messi, la estrella número uno del Barcelona. Aunque Langerac es el portero suplente del Dortmund y no habría podido jugar en este partido si Weyden Feller no hubiera estado lesionado, no tiene ningún miedo escénico. Cuando se enfrenta a Messi, sigue agitando las manos para interferir con el oponente. Naturalmente, Messi no se sintió molestado por él, ni siquiera cambió de velocidad mientras corría, corrió directamente frente al balón y comenzó a volear. Langerac atajó completamente mal y el balón entró en la portería sin sorpresa. 1 a 0. Luego fue el turno del Dortmund de disparar. Hummels peleó hasta el punto de penalti, y Ter Stegen también llegó a la portería, bajando su centro de gravedad y observando de cerca los movimientos de Hummels. Luego de que el árbitro señaló, Hummels corrió lentamente hacia el balón, con cambios de ritmo en el proceso, cuando corrió hacia el balón, de repente aceleró y disparó un tiro potente y pesado hacia la portería. Aunque Ter Stegen juzgó la dirección correcta, el balón era demasiado rápido y el ángulo era complicado, por lo que no se abalanzó sobre el balón y vio cómo el balón volaba hacia la red. Cara a cara. En la primera ronda de tiros de ambos lados, los jugadores que ejecutaron el penalti aguantaron la presión y no defraudaron, marcaron goles y los dos equipos quedaron empatados. La siguiente es la segunda ronda con menos presión. El Barcelona envió a Suárez. Se puede ver que Enrique quería dejar que los jugadores con mejores habilidades de tiro tomaran la delantera en las dos primeras rondas y presionaran al oponente, al mismo tiempo, los pocos detrás de él tuvieron que resistir. Presión, si tienen suerte, pueden ganar antes de que se jueguen las cinco rondas. Tras la entrada de Suárez al campo, no hizo ninguna mala jugada y anotó un disparo muy limpio, aunque Langerak también adivinó la dirección, no logró salvarlo. 2 a 1. Luego fue el turno de Shen Peng del Dortmund. En cuanto a la aparición de Shen Peng en esta posición, el mundo exterior no está tan confundido como el equipo de Dortmund. Todos sienten que es normal. Después de todo, Shen Peng aún es joven. Ya es genial poder jugar en los tiros penales. Muecoso, será mejor que seas valiente y no falles el tiro. Murmuró Shen Minghui. Aunque afuera casi amanecía, no tenía nada de sueño y todavía estaba de muy buen humor. No solo él, sino todos los demás en la sala no sentían sueño en absoluto en ese momento, mirando fijamente el televisor, incluso aquellos que no solían ver fútbol, escuchando los comentarios en el televisor, también entendieron la ansiedad del juego en este momento. Ahora es el turno de Shen Peng del Dortmund de ejecutar el penalti. Los tres jugadores que ejecutaron el penalti antes han marcado, así que creo que Shen Peng debe estar bajo mucha presión. Ahora depende de si puede soportar la presión. Si resiste la presión, tal vez este juego se convierta en una ventaja en su futura carrera futbolística. Y si falla, puede tener algunos efectos adversos en su carrera. Escuché al experto en la televisión decir esto, incluso a Shen Minghui, que sabía Shen Peng mejor, no pudo evitar ponerse nervioso. Este niño no está realmente nervioso, ¿verdad? En la imagen de televisión, Shen Peng ya había llegado al punto de penalti y la cámara mostró un primer plano de su rostro. Parecía relativamente relajado, no estaba claro si estaba mentalmente nervioso o no. En ese momento, toda la familia contuvo la respiración y observó los movimientos de Shen Peng. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 261. Levantar peso con facilidad. Shen Peng se paró en el punto de penalti y respiró hondo. Sería falso decir que no estaba nada nervioso, en ese momento crítico las tres primeras personas anotaron tiros libres, si fallaba este tiro libre, el Dortmund quedaría pasivo. Ter Stegen está muy relajado, en la tanda de penaltis el portero está mucho más relajado que los jugadores que lanzan el penalti, porque es normal que fallen el penalti, y una vez que salvan uno o dos tiros penales, conviértete en el héroe del equipo. También sabía que Shen Peng era joven, por lo que siguió saltando de izquierda a derecha, agitando las manos para interferir con Shen Peng. Shen Peng estaba un poco nervioso al principio, pero cuando vio los movimientos de Ter Stegen, quiso reír y de repente se sintió relajado. Después de que el árbitro a su lado indicó que Shen Peng podía patear, Shen Peng asintió y comenzó a correr lentamente. Cuando llegó a la pelota, de repente aceleró. Al ver esto, Ter Stegen analizó en un instante las intenciones de Shen Peng. Al ejecutar un tiro penal, el balón se encuentra a sólo 11 metros de la portería y la velocidad general del balón puede alcanzar más de 120 kilómetros por hora, es decir, 30 o 40 metros por segundo, y vuela a menos de un cuarto de la distancia de estos 11 metros un segundo, por lo que el portero debe predecir el lanzador penal mediante varias acciones, de lo contrario definitivamente será demasiado tarde para salvar después de disparar el balón. Después de observar los movimientos de Shen Peng, inmediatamente juzgó que Shen Peng iba a realizar un tiro potente. Este también es un método de tiro comúnmente utilizado en los tiros penales. En este método de tiro, a veces incluso si el portero adivina la dirección correcta, el balón ser disparado debido a la velocidad de la pelota. Demasiado rápido para fallar. Después de saber que Shen Peng iba a patear una volea poderosa, y combinado con el proceso de carrera anterior de Shen Peng, miró hacia la izquierda intencionalmente o no, por lo que Ter Stegen supuso que el balón de Shen Peng iba hacia la izquierda, es decir, pateó. Por derecho propio. No creía que Shen Peng tuviera la misma calidad psicológica que esos viejos buñuelos y pudiera actuar deliberadamente como él en ese momento. Además, Shen Peng estaba disparando con el pie derecho en ese momento. Su pie izquierdo de apoyo estaba relativamente cerca del balón. Esta es una postura típica de tiro hacia la izquierda. Si Shen Peng quisiera disparar hacia la derecha, su pie derecho podría fácilmente. Golpeó su pie izquierdo. Además, Ter Stegen pateó con el pie izquierdo en el momento en que Shen Peng lo hizo y se abalanzó hacia la derecha como un guepardo que salta repentinamente sobre su presa. Pero se arrepintió en el momento en que se arrojó. Porque en ese momento, la pelota disparada por Shen Peng cruzó un arco y voló a la posición donde estaba parando antes. Debido a la inercia, le fue imposible atrapar la pelota. Penalti de cuchara. 2 a 2. En el momento en que el balón entró en la portería, los aficionados del Dortmund al margen estallaron en vítores ensordecedores. El gol está dentro. Penalti de cuchara. No esperaba que Shen Peng se atreviera a usar este truco en este momento crítico, y engañó por completo a Ter Stegen. Este gol es tan emocionante. De esta manera toda la presión recae sobre los jugadores del Barcelona. Quizás todos pensamos mal, Shen Peng y Ben no se pondrán nerviosos. Es un jugador nacido para la competición. Mira sus datos en la Liga de Campeones. 23 goles en el partido. También hay 6 asistencias. Los 29 goles del Dortmund están directamente relacionados con él. Al escuchar el comentario en la televisión, Shen Mingui sonrió con mucho orgullo, pero sabía que quienes lanzan tiros penales saben cuánto coraje se necesita para lanzar ese penalti. En cuanto a las otras personas cercanas, aunque muchos de ellos no sabían qué tenía de bueno esta pelota y no parecían ser tan rápidos como los tres frente a ellos, eso no obstaculizó su capacidad de entender. La explicación. En resumen, este baile estuvo increíble. Shen Peng se relajó completamente después de marcar un gol. Eligió el tiro penal con cuchara, que es un método de tiro que marca un gran gol pero no logra marcar a un idiota. Fue una decisión que tomó después de una cuidadosa consideración. Si no hubiera hecho esto, podría haber usado sus habilidades de tiro para disparar desde un ángulo complicado, haciendo imposible que el oponente salve el balón. El propósito de esto es dar confianza a sus compañeros detrás de él. Usar una cuchara para marcar un tiro penal, que parece anotarse fácil y libremente, mejorará de manera invisible la moral del propio equipo y también aumentará en gran medida la presión sobre el oponente. Como esperaba, Klopp aplaudió emocionado para celebrar con sus compañeros a un lado, y los tres compañeros detrás de él también parecían estar más relajados. Ahora, la tanda de penales entre los dos equipos está empatada 2-2, y los dos equipos están nuevamente en la misma línea de salida. En el tercer asalto, Mathieu del Barcelona ejecutó el penalti. Mathieu originalmente pensó que Neymar ejecutaría el penalti, pero Enrique finalmente lo eligió. Cuando llegó al área de penalti, todo en lo que podía pensar era en el tiro penal de Champagne en ese momento. Se preguntó que si fuera él nunca se atrevería a utilizar un penalti con cuchara en una competición así, aunque es más fácil marcar un gol por sorpresa, una vez que el portero contrario lo nota, debido a la lentitud de la cuchara. Bola, básicamente si subes, no podrás entrar, y si no entras, cientos de miles de personas te llamarán perro. Por lo tanto, todavía optó por disparar el balón hacia la izquierda o hacia la derecha. En cuanto a la dirección específica, tiene que decidir en función de las acciones de Langerac. Después de todo, cuando se ejecuta un penalti, es un juego entre el portero y el jugador que ejecuta el penalti. Mientras el portero observa al jugador que ejecuta el penalti, el jugador también observará al portero. Por ejemplo, si descubre que el portero está a punto de saltar hacia la izquierda, es posible que desee disparar allí, pero cambiará de dirección temporalmente. Después de que el árbitro hizo una señal, se movió. Cuando corrió hacia la pelota, disparó. El balón fue disparado directamente hacia la derecha y Langerac también saltó aquí. Bang. Mientras todos miraban, Langerac bloqueó el balón. Para ellos, los fanáticos del Dortmund una vez más soltaron victores. Ahora, mientras Shinji Kagawa marque desde atrás, el Dortmund tomará la iniciativa. Mathieu parecía molesto, tenía miedo de fallar el tiro, por lo que el ángulo no era muy complicado, fue precisamente eso lo que provocó que el balón fuera detenido por Langerac. Los demás jugadores y entrenadores del Barcelona al margen parecían arrepentidos, para ser justos, Mathieu no tuvo la culpa de este gol, Mathieu fue el tiro más estable, pero, tuvo un poco de mala suerte y su oponente adivinó la dirección. Por parte del Dortmund, Klopp le dio una palmada en el hombro a Shinji Kagawa y le dijo, Relájate, aunque falles el penalti, no nos quedaremos atrás. Vamos. También lo animaron otros compañeros. Sí, lo haré. Shinji Kagawa saltó en el lugar y luego corrió hacia el punto de penalti, preparándose para ejecutar el tercer tiro penal del Dortmund. La expresión de Ter Stegen no era buena en ese momento, debido al ataque de Shen Peng y en ese momento, todavía tenía un poco de miedo de otro tiro penal de su oponente. El movimiento técnico de este balón no es difícil y todo jugador profesional puede hacerlo. Originalmente, solo adivinaba hacia la izquierda o hacia la derecha, pero después de los problemas de Shen Peng, ahora tiene que preocuparse por el medio. Capítulo 262 Triple Corona. Kagawa Shinji no confió demasiado en eso. Para él, el portero del oponente definitivamente prestará atención al penalti con cuchara ahora, por lo que si usa este truco nuevamente, el riesgo es muy alto. Una vez atrapado por el oponente, además de él mismo, será regañado además, Dortmund también estará bajo más presión. Así que simplemente cobró un penalti normal. El ángulo del balón no era complicado y Ter Stegen también adivinó la dirección, sin embargo, debido a la preocupación de Ter Stegen, no lo detuvo con mucha fuerza, por lo que solo pudo ver el balón volar entre sus dedos. 3 a 2. Después de tres rondas de tiros penales, el Dortmund se adelantó. Como resultado, la presión sobre los jugadores del Barcelona en la cuarta ronda será bastante alta. Si se falla otro tiro y el Dortmund marca un gol, no será necesario jugar la quinta ronda. El Dortmund ganará directamente 4-2. Piqué estaba de este humor en ese momento, pero también estaba acostumbrado a las grandes escenas y ajustaba constantemente su estado, Enrique a su lado seguía recordándole que no se pusiera nervioso y que actuara con normalidad. Pronto llegó al punto de penalti. Frente a Piqué, Langellac se sintió relativamente relajado en ese momento y observó atentamente los movimientos de Piqué. Piqué corrió, llegó al balón y disparó. Langellac atajó, pero adivinó la dirección equivocada y el balón rodó directamente hacia la portería. Al ver el gol de Piqué marcado, Enrique se sintió aliviado, su elección seguía siendo acertada, Piqué aguantó la presión en ese momento crítico y no volvió a perder el balón. Pero aún así, el Dortmund debe fallar al menos uno de los dos próximos goles, de lo contrario perderá igualmente. Pensando en esto, miró a Ter Stegen a su lado. Por supuesto, no le pidió a Ter Stegen que salvara uno de los goles, del gol anterior se desprende que la actuación de Ter Stegen fue un poco anormal, de lo contrario Shinji Kagawa debería haber podido salvar el balón. Entonces, si le pone más presión, es posible que pueda deshacerse de la siguiente pelota incluso si la atrapa. No tienes que estar nervioso. Incluso si no puedes atrapar uno, no tienes que sentir ninguna presión. Después de todo, fue Mathieu quien falló el balón lo que nos hizo tan pasivos, dijo Enrique, ahora que Mathieu ha cumplido su penalti, así que déjale toda la responsabilidad a él primero. Ter Stegen asintió con la cabeza. Ha sido suplente desde que llegó al Barcelona procedente de Mönchengladbach el verano pasado, pero gracias a sus propios esfuerzos, ahora empujó a Bravo al banquillo en la Liga de Campeones y jugó el descanso de la final contra el Bayern de Múnich. Por sus tres salvamentos mágicos que ayudaron al equipo a ganar. Fue Cuba quien lanzó el penalti en el cuarto asalto del Dortmund. Cuba es considerado un veterano del Dortmund, juega en el Dortmund desde 2007. No solo vivió dos campeonatos consecutivos de la Bundesliga, sino que también experimentó la derrota en la final de la Liga de Campeones de la UEFA en la temporada 11-12. Ahora tiene 30 años y experiencia rica, por lo que Klopp lo puso en la posición clave del cuarto penalti. Cuba no defraudó a Klopp, que tras una carrera disparó una potente y pesada volea que engañó directamente a Ter Stegen y disparó el balón a la portería. 4-3. La tanda de penaltis entre ambos equipos llegó a la quinta ronda, el jugador del Barcelona Xavi, que cobró el penalti en la quinta ronda, también estaba bajo una gran presión, al fin y al cabo, mientras fallara el balón, se acabaría. La presión en el corazón de Enrique en este momento no es menor que la de los jugadores, pero todavía está trabajando para Xavi, mientras se marque este gol clave, el Barcelona todavía tiene posibilidades. En ese momento toda la presión recaerá sobre el jugador que lanza el último penalti en Dortmund, después de todo, si el tiro se falla en la quinta ronda y se deja para después de la sexta, la calidad general de los jugadores del Barcelona será mucho mayor. En ese momento, una ronda determina el resultado y hay más factores accidentales. Es posible que los jugadores jóvenes del Dortmund no puedan soportar ese tipo de presión. Entra Arbay. Como maestro del centro del campo, este año ya tiene 35 años y ha llegado a la edad de jubilación. Este partido también puede ser la última vez que esté tan cerca de la cima de Europa. Después de pararse en el punto de penalti, se sintió extremadamente tranquilo en ese momento. Debutó con el Barcelona en 1998 y representó a la selección española a finales de 2000. Durante los últimos 10 años, ha participado en innumerables competiciones y ganado innumerables honores, grandes y pequeños, ahora finalmente ha llegado el momento de decir adiós. Puede retirarse o puede ir a una liga menos competitiva para jugar unos años más. Después de que el árbitro hizo una señal, Arbay corrió lentamente hacia el balón y voleo con calma. Langerak adivinó la dirección correcta, pero falló el balón. El disparo de Arbay es tan engañoso y penetrante como su pase. 4 contra 4. Ahora, depende de si el último jugador del Dortmund en ejecutar el penalti podrá anotar este tiro. Antes, nadie pensaba que Klopp dejaría que Langerak ejecutara el tiro final. Los dos porteros estaban frente a frente, ambos eran porteros suplentes del equipo, pero ahora aparecieron en el campo al mismo tiempo por casualidad, ahora se enfrentaron en la tanda de penales, pero uno de ellos lanzaría el penal. Klopp miró el campo con nerviosismo y no sabía si Langerak podría soportar la presión. Después de que Langerak esperara la señal del árbitro, rápidamente corrió hacia el balón sin grandes movimientos, sin siquiera mirar a Ter Stegen. De todos modos, no importa en qué dirección quieras disparar, yo dispararé en la dirección que elija. Bang, la pelota salió volando en respuesta. Medio segundo después, el estadio estalló en aplausos abrumadores, seguramente de parte de los aficionados del Dortmund. Langerak marcó el gol, pero Ter Stegen no acertó en la dirección. 5 a 4. Después de 120 minutos del partido principal y 5 rondas de brutales tandas de penales, el Dortmund confió en su tenaz perseverancia para finalmente derrotar con dificultad a Barceloncia. Después de 18 años, Dortmund finalmente volvió a alcanzar la cima de Europa, y esta vez también ganó el campeonato de Liga y la Copa de Alemania, convirtiéndose en el octavo equipo en la historia en ganar el honor de la triple corona. Los jugadores de Dortmund celebraron sin sentido y Schengpeng, el héroe número uno del campeonato, fue constantemente arrojado al cielo por ellos. En comparación, los jugadores del Barcelona parecían un poco sombríos, especialmente Mathieu, podrían haber ganado, pero por el disparo de Schengpeng al final de la segunda parte, y en la tanda de penaltis, también hubo una buena oportunidad, pero el penalti de Schengpeng provocó que Mathieu, que ejecutó el penalti en la tercera ronda del Barcelona, se comportara de manera anormal y fallara un gol clave. Después de que los jugadores del Dortmund terminen de celebrar, llegará el momento de la entrega de premios. Todos recibirán una medalla de la Liga de Campeones y la Copa Big Year, que representa a los jugadores más fuertes de Europa. Capítulo 263 Regalo misterioso. Después del partido, innumerables fanáticos en China que se quedaron despiertos hasta tarde para ver el partido por la mañana vitorearon. Además de la emoción del juego, el resultado fue aún más satisfactorio. Schengpeng también fue el primer y único asiático en ganar la Champions. Trofeo de Liga como jugador principal. Por supuesto, naturalmente habrá mucha discusión después del partido. Uno de ellos piensa que Schengpeng ahora puede rivalizar con Melo. Por supuesto, algunas personas están de acuerdo con esto, y muchas personas se oponen, pensando que el honor que recibió Schengpeng no es suficiente. Este punto ha causado polémica, pero otro punto en el que todos coinciden es que Schengpeng es el jugador más deslumbrante a la Champions. Además de sus asombrosos 23 goles y 6 asistencias, ha desempeñado el papel de Mr. Key en muchos partidos, se puede decir que arrastró por completo al Dortmund para ganar paso a paso el trofeo de la Liga de Campeones. Las habilidades de Schengpeng son ahora impecables. Ya sea su ataque a larga distancia personal o los dragones dobles jugando con Perlas junto con Mbappé, han sido elogiados por muchas personas antes. Lo que se está discutiendo ahora es más sobre la bola de cuchara de Schengpeng en la tanda de penaltis. Algunas personas incluso dijeron que ver la actuación de Schengpeng en ese momento era como ver a Zidane en el Mundial de 2006 y a Pirlo en la Copa de Europa de 2012. Algunas personas incluso compararon estos tres tiros penales juntos. El penal de Schengpeng es muy crítico, al igual que el penal de Pirlo en la Copa de Europa de 2012. Antes de que lo pateara, pensé que Dortmund iba a terminar, pero después de que lo pateó, sentí que Dortmund estaba estable. Difícil. Imagínese, solo tiene 20 años este año. Tiene este tipo de cualidad mental ahora, y el estado que puede alcanzar en el futuro es inimaginable. Jaja, Ter Stegen estaba completamente engañado. Cuando vi su expresión en ese momento, era simplemente, es como si alguien lo sacara de donde estaba. Tenemos esperanzas para la Copa del Mundo en Rusia. Schengpeng puede llevar a Bochum al campeonato de la Bundesliga, por lo que debe haber algunos resultados esta vez. Además de la discusión, algunos fanáticos también hicieron un vídeo destacado de todas las maravillosas actuaciones anteriores de Schengpeng, un punto culminante que duró más de una hora. Esto no es culpa de la persona que hizo el vídeo. Después de todo, Schengpeng ha tenido demasiadas actuaciones maravillosas en los últimos dos años y medio. Solo esta maravillosa actuación en la Liga de Campeones duró casi 15 minutos, muchos fanáticos consideraron este vídeo lo descargué y lo recopilé en alta definición. Es más, además de esta colección, también encontré muchos vídeos de competencias de Schengpeng y luego aprendí algunas de las técnicas de Schengpeng. En cuanto a cuánto puedo aprender, no sé. Por supuesto, Schengpeng no sabía esto, estaba hablando con Shen Mingui por teléfono en ese momento. Ja ja ja, vaya, me has hecho perder la cara. ¿Quién en los pueblos de los alrededores no sabe tu nombre? Schengpeng no esperaba que la reacción allí fuera tan grande, así que no sabía qué decir. Decir por el momento, bien. Por cierto, aunque tus notas son buenas ahora, no puedes ser complaciente. Aún te queda un largo camino por recorrer, así que no puedes relajar tus exigencias. No te preocupes, papá, lo sé. Es bueno saberlo. Muchos genios se vuelven famosos demasiado pronto, pero se vuelven complacientes y al final no logran nada. No diré más, tu competencia acaba de terminar y es posible que quieras celebrar o algo así, así que ve primero. Está bien, espera hasta que esto termine. Te llamaré de nuevo. Schengpeng miró a sus compañeros de equipo algo complacientes y dijo. Está bien, vámonos. Después de colgar el teléfono, caminó hacia estos compañeros que, después de ganar la Liga de Campeones, naturalmente querían celebrar toda la noche. Por ejemplo, sosteniendo el trofeo y sentado en un autobús al aire libre, viajando por la ciudad de Dortmund para que los fanáticos de Dortmund lo observen, cuando regresó a su residencia después de la celebración, Schengpeng sintió que el esqueleto de su cuerpo casi se estaba desmoronando y la celebración de una hora lo hizo sentir mucho más cansado que jugar la final de la Liga de Campeones. Se acostó en la cama y descansó un rato, y de repente sonó su teléfono celular. Lo tomó y vio que en realidad era una llamada de Delia. Oye, Delia, ¿por qué llamaste aquí? Schengpeng yacía en la cama, sin querer moverse. HMPH, si no te llamo, ¿por qué estás esperando a que tu idiota me llame? Uh, acabo de regresar de celebrar. ¿No sabes que el señor presidente habló durante media hora y ni siquiera necesitaba agua? Toma un sorbo, es una lástima que no se tenga un lado para ser el entrenador en jefe. PFFT, ¿no tienes miedo de que Raúbal lo escuche? Delia no pudo. No puedo evitar reírme y el tono de su fingida ira desapareció de inmediato. En cuanto a lo que dijo, Raúbal es, naturalmente, el actual presidente de Dortmund. Tienes razón, tengo que prestar atención. Dijo Schengpeng con seriedad, y su voz se volvió más suave como se esperaba. Está bien, está bien, esta vez te estoy buscando por algo. Delia sabía que Schengpeng estaba cansado ahora, así que dijo. ¿Qué pasa? Sin embargo, Delia no respondió directamente como él esperaba, sino que preguntó. ¿Lo has olvidado? ¿Lo olvidé? Schengpeng estaba atónito. Había estado trabajando en la Liga de Campeones durante este periodo. Prepárate, realmente no recuerdo nada de lo que acorré con Delia. ¿Qué tal si, piensas en ello otra vez? Schengpeng de repente rompió a sudar frío cuando escuchó que el tono de Delia se volvía peligroso, ¿puedo preguntar cuándo sucedió? Fue hace un mes. Dos meses, Delia ha dicho. Un mes o dos meses, algo que le prometí. La mente de Schengpeng daba vueltas rápidamente. Se atrevió a decir que cuando intentaba pensar en una manera de derrotar al Barcelona en la final de la Liga de Campeones, su mente no estaba acelerada. Tan rápido. De repente, una idea cruzó por su mente. ¿Es eso lo que pasó? Lo pensó de nuevo, pero no pudo pensar en otras posibilidades, por lo que preguntó tentativamente. Dijiste, después de que ganemos la Liga de Campeones, ¿quieres qué regalo puedes darme? Respuesta correcta. Parece que aún no lo has olvidado. El tono de Delia era un poco sorprendido. Schengpeng exhaló un suspiro de alivio, ¿qué regalo es ese? No puedo demandarte. Punto 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 Schengpeng finalmente lo recordó, pero ahora que Delia no se lo dijo, de repente tenía un negro. Línea. Bueno, cuando hayas terminado con tu trabajo estos dos días, ven y te lo daré. Bueno, está bien, los compañeros de equipo celebraremos juntos mañana y yo iré allí pasado mañana. Aunque el tono de Delia parecía un poco extraño, Schengpeng no pensó mucho en eso. Ahora estaba muy familiarizado con la familia de Lushuemin y solía ir allí a menudo cuando estaba libre. Está bien, te espero. No te preocupes. Supongo que hoy estás cansado, así que ve a descansar. Tú también, ya se está haciendo tarde. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Después de colgar el teléfono, Schengpeng se animó, se lavó, se acostó en la cama y se quedó dormido. Capítulo 264 Plan de Verano. Después de celebrar todo el segundo día, Schengpeng llegó a la casa de Delia el tercer día. Ahora que la temporada ha terminado y el periodo de transferencias está entrando lentamente, muchos jugadores del equipo se han convertido en productos de moda. Después de todo, son jóvenes y han ganado la Liga de Campeones, por lo que muchos clubes agitan sus chequeras y se apresuran a conseguirlos. Eso sí, a la mayoría de los jugadores el Dortmund no los venderá, por ejemplo Schengpeng, que actualmente es el más importante del Dortmund, así como Mbappé y Aula Mejang, estas tres personas no están a la venta que tiene el club. Claramente establecido. La implicación es que se pueden considerar otros miembros del equipo siempre que el precio sea correcto. Gracias a esto, Schengpeng y los demás quedaron libres. Ahora está planeando un viaje de regreso este verano. Al ver venir a Schengpeng, Lu Xueming abrió la puerta. Oye, la gran estrella está aquí. Tío Lu, por favor deja de burlarte de mí. Ahora no soy una gran estrella. No seas humilde. Ahora él en toda Europa, sólo en términos de rendimiento, los únicos que apenas pueden superarte son Messi y Cristiano Ronaldo. Y a juzgar por los datos y los honores de este año, nadie en toda Europa es mejor que tú. ¿Qué eres sí? ¿No eres una gran estrella? Otros las agendas de las grandes estrellas están todas llenas. ¿Qué pasa con los anuncios y las actividades? ¿Qué diferente es de mí? Lu Xueming se quedó atónito por un momento y luego dijo. Jaja. No te preocupes, esta vez eres famoso en la Liga de Campeones. Probablemente lo usarás. En poco tiempo, cualquiera que te busque te molestará hasta la muerte. Entra. Schengpeng entró en la habitación, miró a su alrededor y luego preguntó. Tío Lu, ¿dónde está Delia? Ella está en su habitación, ¿qué pasa? No es nada, sólo pregunto. Está bien, siéntete primero, yo iré a cocinar. Entonces, Schengpeng se sentó solo. Aunque tenía curiosidad sobre lo que estaba haciendo Delia, no podía correr hacia los demás. Vayamos al baño de chicas, aunque ahora se lleva bien con Delia. Cuando estaba aburrido, tenía que sacar su teléfono móvil y leer las noticias online. Resumen de la Liga de Campeones, Schengpeng, el primer jugador asiático en ganar la Liga de Campeones como jugador principal. Con una sola persona, rompió el sueño del Barcelona de ganar la Triple Corona. Entrevista exclusiva. El talentoso jugador Schengpeng. Tú y Schengpeng sólo tenéis un par. La distancia entre las zapatillas, ven y compra nuestras zapatillas de la marca Sanahora, oferta por tiempo limitado, no te la pierdas. Schengpeng ojeó estas noticias con indiferencia. Si fuera su primer año en Europa quizás vio su nombre en la pantalla, saltó de la emoción, pero ahora que ha experimentado mucho, cuando ve estas noticias, aunque todavía está muy feliz en su corazón, puede mantener la calma en la superficie. Pero la siguiente noticia llamó su atención. Explosión. Se revela que Schengpeng participará en el primer juego de los 40 mejores de las eliminatorias nacionales para la Copa Mundial de Fútbol el 3 de septiembre. ¿Por qué ya voy a participar en las eliminatorias para la Copa del Mundo? Schengpeng se sorprendió. No tenía ninguna información sobre esto todavía. ¿Cómo podrían saberlo los medios? Por curiosidad, hizo clic. Hizo clic y siguió leyendo, y tuvo que admitir que la noticia era muy lógica, como si fuera cierta, ahora incluso dudaba si se había olvidado de ella. Generalmente, hay un área de comentarios debajo de las noticias. Cuando vio el final del artículo, por cierto, vio el área de comentarios. La selección nacional de fútbol se lo va a pasar bien en este Mundial. Esta frase fue la primera en el área de comentarios. Según las reglas de este sitio web, cuantos más me gusta, mayor será la clasificación, por lo que este comentario tiene más me gusta. Hubo muchas respuestas detrás de este comentario, Schengpeng las miró brevemente, la mayoría eran palabras de esperanza y no tenían mucha nutrición. leyó los siguientes comentarios, algunos expresaron su sentir, otros analizaron detenidamente hasta dónde podía llegar la selección de fútbol y por supuesto, algunos expresaron dudas sobre la noticia. Después de leerlo, Schengpeng sonrió, apagó las noticias y se sentó a meditar. ¿Copa Mundial? Aún no ha recibido una invitación de la selección nacional de fútbol. El equipo nacional de fútbol también ha sido objeto de innumerables bromas por parte de innumerables internautas a lo largo de los años, que son tan oscuras que Schengpeng ha escuchado muchas de ellas, como tenemos dos tipos de pelotas, tenis de mesa y fútbol. Nadie puede no podemos vencer a uno y ¿quién no puede vencer al otro? No podemos vencerlos a todos. Durante tantos años, la selección nacional de fútbol tiene un patrón a seguir. El primer partido es la batalla inaugural. El segundo partido es la batalla clave. El tercer juego es la batalla que hay que ganar. El cuarto juego es la última batalla. El quinto juego es la batalla final. El primer juego, una batalla de honor. El sexto juego, pelea de nuevo el año que viene. Pero lo pensó bien, y si realmente tuviera la oportunidad de servir al país, igual participaría sin dudarlo. Mientras pensaba, la puerta de Delia se abrió y ella salió de la habitación. Schengpeng, estás aquí. Schengpeng levantó la cabeza, miró a Delia y sus ojos se iluminaron. Delia obviamente se había vestido cuidadosamente hoy. Llevaba una camiseta blanca en la parte superior del cuerpo y una falda negra. En la parte inferior del cuerpo. Se veía mejor que generalmente menos enérgica y más suave. Te lo dije, por supuesto que tengo que venir. ¿Qué piensas de mi atuendo? ¿Se ve bien? Se ve bien. Schengpeng asintió, pero recuerdo que normalmente no usas faldas. Ah. En la impresión de Schengpeng, Delia siempre ha sido una chica vivaz y su ropa habitual es más deportiva. Eso es solo porque no lo has visto antes, está bien, por cierto, ¿no dijiste que querías darme un regalo? Schengpeng sonrió de repente. ¿Por qué tienes prisa? Te lo daré cuando llegue el momento. Delia sonrió misteriosamente y luego se sentó junto a Schengpeng, gracias. Schengpeng no pudo evitar sentirse un poco perdido cuando olió la fragancia de Delia, ¿por qué quieres agradecerme? Llevaste al equipo al campeonato Delia sonrió dulcemente. Bueno, incluso si no lo dices, haré lo mejor que pueda para ganar, y no hay necesidad de decir gracias ni nada entre nosotros. Por cierto, regresarás a tu ciudad natal este verano? Preguntó Delia de repente. Sí, está bien si me quedo aquí de todos modos, respondió Schengpeng, ¿por qué, todavía quieres jugar conmigo? ¿No eres bienvenido? Le preguntó Delia. Por supuesto que eres bienvenido, desearía que pudieras pedirlo. Schengpeng sonrió, ¿cuántos días vas a ir esta vez? Iré contigo y volveré a estar juntos. ¿Juntos? ¿No irás a la escuela? Es solo principios de junio y la mayoría de las escuelas aún no son vacaciones, por eso preguntó Schengpeng. Delia parpadeó, me gradué. Uh, está bien, Schengpeng finalmente se dio cuenta. Oye, está arreglado. Esta vez es tiempo suficiente, tienes que llevarme a visitar los lugares pintorescos de tu país. Está bien, está bien, ustedes dos, pueden venir a cenar. Gritó Lu Xuemin desde un lado con una sonrisa en su rostro. Varios platos de platos humeantes ya estaban colocados sobre la mesa. Capítulo 265 Sorpresa. Después de terminar la comida, Lu Xuemin fue directamente a la tienda, dejándolos a los dos en casa. Espera un momento, yo voy a guardar la vajilla después de que todos terminaron de comer, Delia comenzó a guardar los platos. Déjame ayudarte, dijo Schengpeng, quien solía hacer muchas tareas domésticas en casa. Pero Delia lo detuvo, ahora eres una gran estrella, ¿cómo puedo dejarte hacer tal cosa? Schengpeng arqueó las cejas, yo, una gran estrella, soy diferente de otras personas. ¿Vas a hacer una gira? ¿Guía para alguien? ¿Qué hay de malo en lavar los platos? Delia no pudo evitar sonreír después de escuchar esto, está bien, está bien, no es tan problemático, simplemente ponga estas cosas en el lavavajillas y luego simplemente limpie un poco los otros lugares. Al escuchar lavavajillas, el corazón de Schengpeng se conmovió. Había oído hablar de esto antes, pero en los hogares comunes en China, todavía no había mucha gente usando esto, por lo que no lo supo por un tiempo. No lo hizo piénsalo. Planea comprar esto para su familia cuando regrese otra vez. Delia limpió rápidamente, en menos de dos minutos había limpiado todos los lugares que necesitaban ser limpiados. Después de beber dos tragos de agua, le dijo a Schengpeng, espera aquí. Después de eso, caminó directamente a su habitación, dejando a Schengpeng confundido. Después de un rato, volvió a salir, pero esta vez con las manos detrás de la espalda. ¿Qué vas a hacer? Schengpeng estaba un poco confundido. Jeje, ¿no quieres un regalo? ¿Un regalo? ¿Qué es? Schengpeng de repente se interesó. Primero cierra los ojos. No es necesario, de lo contrario no te lo daré. Está bien, Schengpeng no tuvo más remedio que cerrar los ojos. Pero en ese momento, su mente se activó y adivinó lo que Delia iba a hacer. Podría ser, fue profundamente abusado por los dramas de televisión cuando era niño, e instantáneamente pensó en algunas tramas de la televisión, como cuando no estaba prestando atención, Delia lo besó en la boca, con la actual relación entre los dos, aunque ambos lo son, aún no lo he descubierto, pero es algo natural llegar a este punto, así que no es imposible. Estaba pensando así, y se escuchó un sonido. De puz, puz, puz frente a mí. ¿Qué está haciendo? Schengpeng no vio lo que imaginaba y, aunque estaba un poco decepcionado, también sintió curiosidad. Está bien, abre los ojos. Sonó la voz de Delia, y Schengpeng abrió los ojos y vio a Delia sosteniendo una muñeta en su mano, mostrándosela como un tesoro. No sé de qué material está hecho este muñeco, pero Schengpeng puede ver la imagen del muñeco de inmediato. Un hombre de piel amarilla y cabello negro, vestido con una camiseta amarilla, con una pelota de fútbol bajo los pies y un gran doce impreso en su espalda. No. Es sólo que la acción del muñeco es un poco extraña. Este soy yo. Preguntó Schengpeng. Aunque toda la información lo representaba, aún así preguntó con confirmación. Sí. Me tomó una semana hacer esto en la escuela. Schengpeng estaba un poco sorprendido. No esperaba que en realidad lo hiciera la propia Delia, pero esto también explica por qué la acción de la muñeca era un poco extraña. Es inevitable que haya algunas cosas que no notaste cuando lo hiciste tú mismo. Aunque no sabía cómo lo hizo Delia, tomó la muñeca con cuidado. Esta muñeca tiene una base para facilitar su colocación, Schengpeng la sostuvo en su mano y la miró con atención. ¿Cómo te va? ¿Estás satisfecha con mi regalo? Sonó la voz de Delia a su lado. Por supuesto que estoy satisfecho. Mientras me des un regalo, estoy satisfecho con él. Schengpeng lo miró por un momento antes de prepararse para guardarlo y poner la muñeta en la mesa junto a él. Esa es la diferencia entre lo hecho en casa y lo que se compra en la tienda. Sin embalaje. ¿Eh? ¿Tienes algo más en la mano? Schengpeng se dio la vuelta y descubrió que la mano izquierda de Delia todavía estaba escondida detrás de su espalda, así que preguntó. Cuando Delia escuchó la pregunta de Schengpeng, un raro indicio de vergüenza apareció en su rostro. Schengpeng tenía mucha curiosidad. Esta expresión era rara en el rostro de Delia y él sentía aún más curiosidad por lo que tenía en la mano izquierda. Está bien. Te lo mostraré, no te rías. Promete no reírte. Después de recibir la respuesta afirmativa de Schengpeng, Delia sacó lo que tenía en su mano izquierda. Schengpeng miró más de cerca y lo vio de nuevo. Una muñeca, pero la imagen de esta muñeca era exactamente la misma que el vestido de Delia hoy. Top blanco, falda negra, pero sus movimientos aún lo hacían sentir un poco extraño. Schengpeng no pensó mucho y preguntó. Así que hiciste dos a la vez, ¿cuál es el punto de avergonzarse? Se ven bonitos. Delia le puso los ojos en blanco y no dijo nada más, pero frunció los labios. Junte lentamente los dos títeres. En ese momento vi que los movimientos de los dos títeres estaban conectados entre sí sin ningún obstáculo, como dos personas tomadas del brazo, los movimientos que antes parecían un poco extraños ahora parecían extremadamente naturales. Al mismo tiempo, Delia repentinamente giró la cabeza, abrazó a Schengpeng y luego lo besó. Hubo un breve espacio en blanco en la mente de Schengpeng, y luego inmediatamente reaccionó y abrazó a Delia. Después de un minuto, Delia la soltó, con el rostro ligeramente rojo, y miró a Schengpeng con amor. Este es el regalo que realmente quiero darte hoy. ¿Estás satisfecho? Satisfecho, el anterior de Schengpeng. Nunca tuve un contacto tan cercano con una chica, así que todavía estaba inmerso en la ternura en este momento y mi cabeza se sentía como una pasta. Mi papá dijo que los niños generalmente toman la iniciativa allí, pero he estado esperando tanto tiempo y no has respondido en absoluto. Schengpeng recuperó lentamente la conciencia y, después de escuchar las palabras de Delia, su rostro se puso un poco pálido. Extraño. Delia sonrió y rodeó el cuello de Schengpeng con sus manos sin ninguna intención de soltarlo. Dijo suavemente. Así que solo puedo actuar yo misma. Si esperas más, otros no te arrebatarán. Sí, no te preocupes. Schengpeng se calmó lentamente y dijo. Delia sonrió dulcemente. Esa no es una buena idea. Algunas chicas de nuestra escuela también son tus entusiastas admiradoras. Si te ven, probablemente no tendrá nada que ver conmigo. Por cierto, ¿no te asusté hace un momento? No, ¿cómo puede ser? Pero por tu aspecto, obviamente estabas asustado. Eso fue una sorpresa para mí. Jeje, en ese caso, ¿por qué no me das también algunas sorpresas? Delia de repente sonrió con picardía en los brazos de Schengpeng. Solo entonces Schengpeng se dio cuenta de que había mordido el anzuelo. ¿Qué sorpresa quieres? Delia no habló, pero cerró los ojos y levantó ligeramente la cabeza, su intención era evidente. Schengpeng no entendió nada, inmediatamente entendió lo que Delia quería decir, así que dudó por un momento, tragó, cerró los ojos y la besó suavemente. Bueno, luego, empujó a Delia hacia el sofá detrás de él. Capítulo 266 ¿Volver otra vez? Esa noche, Schengpeng regresó al club y se reunió con Aubameyang Royce. Schengpeng, ¿ganaste la lotería hoy? Preguntó Aubameyang cuando vio a Schengpeng. No, Schengpeng se sorprendió. ¿De qué estás hablando? ¿Schengpeng será así solo por un billete de lotería? Dijo Royce junto a Aubameyang. Aubameyang de repente se dio cuenta y le dijo a Schengpeng, jajaja, pensé mal. Por cierto, parece que tu amigo te está buscando. Deberías regresar rápido. ¿Mi amigo? Preguntó Schengpeng con curiosidad. Caminé hacia mi residencia de buen humor. Cuando regresó a su casa, cuatro conocidos en la calle le preguntaron si se había ganado la lotería. A Schengpeng no le importaba, estaba de buen humor y no necesitaba ocultarlo, pero sentía curiosidad por el amigo que mencionó Aubameyang. Al ver a la gente sentada en la sala, Schengpeng preguntó con cierta sorpresa. Dedick, Goretzka, ¿por qué estás aquí? Estas dos personas eran compañeros de equipo de Schengpeng en Bochum. Entre ellos, Goretzka está bien, se han enfrentado dos veces esta temporada y Dedick no se ha visto desde hace un año. Jaja, tu chico es increíble ahora. Has ganado la Liga de Campeones. La distancia entre nosotros será cada vez mayor en el futuro. Dijo Dedick con cierta envidia. Hablando de eso, si no fuera por Schengpeng, ahora ni siquiera tendríamos un campeonato de la Bundesliga. Goretzka también estaba un poco triste. Aunque poco a poco se ha consolidado como la fuerza principal en el Schalke 04, todavía está peor que Schengpeng. Lejos. Dedick, ¿cómo está el desempeño de tu equipo este año? Preguntó Schengpeng. Sabía que Dedick estaba ahora en el Frankfurt FSV, pero no prestó atención a la situación específica de la Bundesliga 2. A diferencia de Goretzka, el Schalke 04 es el competidor del Dortmund. Schengpeng puede verlo cada vez que mira la clasificación. Esta temporada, el Schalke 04 ocupa el séptimo lugar en la Liga y apenas se clasificó para la Europa League de la próxima temporada. Décimo tercero en la Liga, después de todo no descendemos. Dedick sonrió amargamente, solo marqué 6 goles esta temporada. Oye, me estoy haciendo viejo. De todos modos, todavía puedes empezar de manera constante, lo cual es muy bueno, además, tu falta de goles no es solo tu problema. Vi algunos de tus partidos. A menudo estás solo al frente sin el apoyo de tus compañeros. ¿Cómo puedes marcar goles? No eres como Schengpeng. Frick, su habilidad personal. Es tan fuerte. Advirtió Goretzka desde un lado. Jeje, no te preocupes, solo estoy suspiro. De todos modos, ahora soy un gánster y me retiraré. Dedick agitó la mano con indiferencia. Por cierto, ¿no dijiste que viniste a ver a Schengpeng por algo? Preguntó de repente Goretzka. Oh. Dedick se dio una palmada en la cabeza, mírame, casi lo olvido. No dijo directamente lo que quería hacer, pero le preguntó a Schengpeng. ¿Dónde está tu computadora? Schengpeng no sabía lo que Dedick quería hacer, pero aún así sacó su computadora portátil. Rara vez la usaba, por lo que siempre la guardaba en su bolso. Vi a Dedick sacar una unidad Flash Us, conectarla a la computadora de Schengpeng y comenzar a jugar con ella rápidamente. Schengpeng estaba cerca y podía ver claramente que Dedick estaba instalando un juego, y este era el juego al que jugaba a menudo. Football World. Dedick, tengo este juego en mi computadora. Schengpeng pensó que Dedick y no lo sabía, así que se lo recordó. Jeje, lo sé. La última versión que instalé acaba de lanzarse este año Schengpeng extendió las manos. Como Dedick lo sabía, le resultó difícil decir algo. La barra de progreso de la instalación todavía se mostró en la computadora por un tiempo. Gretzka se acercó y le dio una palmada en el hombro a Schengpeng. Chico, tú y esa chica Delia deberían tener una buena relación ahora, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Schengpeng se sorprendió. Goretzka dijo con orgullo. Supongo que los compañeros de equipo que conociste hoy probablemente te preguntaron si ganaste la lotería, ¿verdad? Schengpeng le tocó la cara, es tan fácil de decir. Tonterías, Goretzka tocó el puente de su nariz. Si hubiera anteojos allí, su acción sería realmente genial. Además, saliste hoy y también conocemos tu personaje. Probablemente no tengas a nadie más que Adeyaki. No iré a ningún otro lugar a la casa de Delia. Combinando estos dos puntos, supongo que tu relación con Delia debe haberse vuelto más estrecha hoy. Bueno, realmente dudo que me estés siguiendo hoy, Schengpeng dijo impotente, Gretzka tenía toda la razón. Hi, hi. Dijo Gretzka, y de repente y misteriosamente se acercó al oído de Schengpeng, susurrando. ¿Cuándo vas a derribarla? Schengpeng no pudo evitar poner los ojos en blanco. Efectivamente, Gretzka lo estaba. Tres frases están relacionadas nuevamente a este aspecto. Te lo digo, estás hablando con ella, por cierto, ¿tienes algún plan para tu carrera? Al ver que Gretzka estaba a punto de hacer uso del tema, Schengpeng rápidamente la interrumpió. Eli cambió el tema. Cuando Gretzka escuchó la pregunta de Schengpeng, lo pensó seriamente. Será mejor que entrene en Schalke 04 por el momento. Aunque nuestros resultados esta temporada no son buenos, siento que todavía aprendí mucho y gané mucho. Mucha experiencia de juego. Jugar aquí algunas temporadas primero. Si hago un buen desempeño en el futuro, puedo cambiar a un mejor equipo. De lo contrario, puedo quedarme allí hasta retirarme y luego pasar a ser entrenador. Quiero trabajar un poco con el equipo, obtener el certificado de entrenador o algo así. Ja, yo también lo creo, ya me estoy preparando para obtener el certificado de entrenador. Dedick escuchó las palabras de Gretzka y no miró hacia atrás. Frase terminada. ¿No vas a volver a tu ciudad natal? Preguntó Schengpeng. Recordó que Dedick había dicho antes que consideraría regresar a su propio país para hacer algo. No. Lo pensé detenidamente esta temporada. He estado interesado en el fútbol toda mi vida. Si dejo una carrera relacionada con el fútbol, realmente no sé qué hacer, dijo Dedick. De repente su expresión cambió, está bien. Schengpeng y Gretzka miraron la computadora. En ese momento, la última versión de Football World 2015 se había instalado en la computadora de Schengpeng. Schengpeng lo miró, tratando de encontrar alguna diferencia, pero a excepción del número 2015 que representa el año, el icono seguía siendo el mismo que había jugado antes. Luego, Dedick hizo doble clic directamente para abrir el juego y luego, mágicamente, sacó dos controladores de su bolso. Este controlador tiene una interfaz USP. Después de conectarlo a la computadora, le entregó uno de ellos a Schengpeng. ¿Otra vez? Lo fulminó Schengpeng. Originalmente pensó que Dedick estaba aquí para recomendar una nueva versión de este juego, pero no esperaba que este tipo comenzara directamente. Capítulo 267 derrotado por mí mismo. En este punto, el juego se ha cargado y aparece una interfaz familiar. Schengpeng no sabía qué tipo de medicina vendía Dedick en su calabaza, pero mientras la jugabilidad de este juego no cambiara mucho, tendría la confianza para continuar torturando a Dedick. Dedick sonrió y dijo, deberías elegir un equipo de liga de segunda división. ¿Está bien, qué eliges? ¿Real Madrid? ¿Barcelona? ¿O Bayern Múnich? ¿Dordmund? Dedick de repente sonrió misteriosamente. Al mirar esta sonrisa, Schengpeng de repente pensó en algo. De ninguna manera, cuando los dos comenzaron a organizar sus tropas, la suposición de Schengpeng se hizo realidad. Vi aparecer a un jugador llamado Schengpeng en el equipo de Dortmund donde jugaba Dedick, y la imagen tridimensional que creó era exactamente la misma que la de Schengpeng. Efectivamente, él mismo también fue incluido en el juego. Por supuesto, los derechos de imagen involucrados estaban todos incluidos en el contrato que firmó con el club, los detalles específicos los firmó Wanjong antes, no le prestó mucha atención, pero pensándolo bien, debería poder conseguirlo. Algunos beneficios de ello. Hoy voy a jugar contigo. Déjame ver lo poderoso que eres. Servió Dedick. Al escuchar estas extrañas palabras, Schengpeng frunció los labios y dijo, vamos. El nivel de Dedick era así. Pensó que podría ganar cambiando de equipo. Pronto, los dos comenzaron y Goretzka se paró detrás de ellos, mirando la pantalla como si estuviera viendo un programa. Schengpeng eligió el Mallorca de la segunda división española porque, desde la perspectiva de las cinco grandes ligas, España presta más atención a los pases con los pies, que es lo que Schengpeng practica actualmente. Después de que comenzó el juego, Schengpeng controló a sus jugadores para comenzar a pasar el balón y avanzar. Originalmente, cuando se trataba de Dedick en el pasado, este movimiento a menudo podía hacer que diera vueltas, pero esta vez, Schengpeng estaba en problemas. Y este problema es el Schengpeng de Dedick. Schengpeng es muy rápido y tiene buena capacidad defensiva. Junto con la fuerza general de los jugadores del equipo seleccionados por Schengpeng, cada vez que Schengpeng pasa el balón, una vez que llega al área del lado izquierdo de Dortmund, es fácilmente cortar. Como resultado, Schengpeng tuvo que organizar ataques a su izquierda y centro, de esta manera, Dedick tenía un área mucho más pequeña para defender. A los 20 minutos de juego, Schengpeng todavía no tenía una buena solución. Oye, te dije que te ganaría hoy, así que ganaré. De repente, Dedick recibió el balón y le pasó el balón directamente a Schengpeng, y Schengpeng corrió directamente hacia el balón con el balón. El gol de Schengpeng. ¡Qué rápido! Se sorprendió Schengpeng. Esta velocidad se compara con la de otros personajes del juego. Los jugadores controlados por Schengpeng no pudieron alcanzar a Schengpeng en absoluto. Schengpeng rápidamente dribló el balón. Salió del área penal y disparó. Schengpeng controló al portero para hacer una parada, pero aunque hizo una parada, el disparo de Schengpeng fue rápido y tenía un ángulo complicado, y voló directamente hacia la portería. 1 a 0. Schengpeng se miró a él mismo que estaba celebrando el gol en el juego y se quedó en silencio por un momento. Ja ja ja. ¿Cómo es? Dedick se sintió muy feliz cuando vio que Schengpeng estaba indefenso contra él. Continúe. Dijo Schengpeng con los dientes apretados. Su temperamento se estaba volviendo más fuerte. Todavía no creía que no pudiera protegerse contra este Schengpeng hoy. Durante el tiempo muerto después del gol, Schengpeng ajustó temporalmente su táctica y pidió a tres jugadores que marcaran Schengpeng. Al ver las acciones de Schengpeng, Dedick no pudo ocultar la sonrisa en sus ojos, pero no dijo nada. Cuando el juego comenzó de nuevo, sus ajustes tuvieron cierto efecto, pero no mucho. En cambio, debido a la sobredefensa de Schengpeng, nadie defendió a otros jugadores, lo que permitió que floreciera la ofensiva triple de Dedick. A los diez minutos de partido, Dedick volvió a marcar. Sigue adelante. Gritó Schengpeng. Se acabó un juego, Dedick derrotó a Schengpeng 5 a 1. Ja ja ja, Schengpeng, ¿cómo estás? Hoy caíste en mis manos. Dijo con orgullo Dedick. Ha sido abusado desde que jugó este juego con Schengpeng, y hoy finalmente se sintió orgulloso. Schengpeng se tocó la nariz en ese momento y no supo qué expresión mostrar, fue derrotado por él mismo. Pero hablando de eso, este juego realmente lo diseñó muy bien. Pensando en esto, Schengpeng se acercó a la computadora, abrió el perfil del jugador y miró sus atributos. Quedó sorprendido ante esta vista. En el juego, el valor más alto de varios atributos es 100, mientras que Schengpeng son 98 y 95 respectivamente. Aparte de estos dos, la mayoría de los demás atributos están entre 80 y 90. Solo unos pocos atributos defensivos están por debajo de 80, pero todos están por encima de 70. Solo mirar estos datos puede no parecer mucho, pero una comparación horizontal te dirá la diferencia. En este juego, la mayoría de los jugadores de las cinco ligas principales solo tienen un cierto tipo de atributos, como atributos defensivos u ofensivos, con un promedio de más de 60. Aquellos cuyos números pueden llegar a 70 ya son los principales jugadores absolutos de la mayoría de los equipos, y aquellos que pueden llegar a 80 son básicamente las estrellas de algunos equipos fuertes. En cuanto a los que han llegado a 90, hay menos de 20 datos en todo el partido, por ejemplo, el regate más alto de Messi ha llegado a 98 y el disparo más alto de Cristiano Ronaldo ha llegado a 96. Además, a excepción de ellos tres, ninguno de los otros jugadores puede tener dos atributos que alcancen 90 al mismo tiempo. Además de los datos técnicos específicos, existen varias valoraciones. Uno es potencial. El potencial de Shenpen es S. Él sabe que las calificaciones en este juego de mayor a menor son S, A, B y C. S representa lo que será Shenpen en el futuro. Los datos también aumentarán significativamente con la edad. El otro es calidad psicológica, esta calificación afecta a la estabilidad del desempeño de los jugadores en el juego. La calificación de Shenpen también ha llegado a S, y hay una pequeña serie de números al lado. Después de preguntarle a Dedick, se enteró de que este era el número de versión del juego. Según este número de versión, la S de calidad psicológica se actualizó ayer. Resulta que debería ser A. Quizás la empresa de juegos cambió esto después de ver tu actuación en la liga de campeones, explicó Dedick al margen. Está bien, Shenpen suspiró en su corazón porque esta compañía de juegos lo admiraba demasiado. Pero dicho esto, aunque este juego es solo un juego, muchos clubes le dan gran importancia. En primer lugar, la influencia del juego en sí y, en segundo lugar, los datos que contiene son muy cercanos a la situación real y tienen un buen valor de investigación. Además, está tan bien hecho y es tan realista que algunos equipos incluso lo utilizan para simular combates reales. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 268 ¿Está bien? Shenpen, hoy estás en tus propias manos. ¿Sabes lo que tu oponente está pensando ahora? Dijo Goretzka también con una sonrisa. Fue abusado por el dormundo de Shenpen en la liga. Dos veces, así que ahora que veo a Shenpen apariencia, digo esto. Shenpen extendió las manos y le dijo a Dedick. Vamos, continuemos. Dedick miró a Shenpen con sorpresa. No esperaba que tuvieras tendencias masoquistas. Ve, ve. Puedo seguirte. Tú los pasatiempos son diferentes. Lo regañó Shenpen con una sonrisa. Bueno, como no te importa, por supuesto que estaré feliz de acompañarte. Sin embargo, esta vez no elegiré un equipo de la segunda división, Shenpen sonrió de repente. Dedick lo fulminó con la mirada, entonces, ¿qué equipo quieres elegir? Bueno, es Chalke 04. Tan pronto como Shenpen terminó de hablar, Goretzka de repente saltó por detrás, Shenpen, ¿quieres jugar conmigo? Sí. Entonces, sé amable. Goretzka parpadeó. Shenpen, punto 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 Dedick le dio una palmada en el hombro a Shenpen y en ese momento, ¿es Chalke 04? Está bien. La brecha entre el equipo anterior y Dormund era realmente un poco grande. Si vas a perder de nuevo esta vez, no lo hagas. No lo intentes de nuevo. ¿Qué excusa? Por supuesto. Shenpen sonrió. Luego, la pantalla del juego llegó a la interfaz para ajustar la alineación. Efectivamente, Shenpen encontró a Goretzka en el equipo Schalke 04. La mayoría de las estadísticas de Goretzka están entre 50 y 70, pero su pase es 74, que se considera su valor numérico, el atributo más alto. Shenpen no dudó en poner a Goretzka en la banda derecha, pronto, los dos equipos comenzaron el partido. Muchos aspectos de este partido se acertan más a la realidad. Por ejemplo, en el derbi del rule entre Dormund y Schalke 04, las emociones del público al margen del partido son más entusiastas de lo habitual. Shenpen ha hecho ajustes y el Schalke también es considerado un equipo fuerte de la Bundesliga, por lo que el Dormund puede seguir el ritmo del Dormund rededique en el campo. Sin embargo, Shenpen nunca tuvo buenas ideas para Shenpen. Este Shenpen es diferente de los delanteros comunes. Cuando se enfrenta a jugadores defensivos lentos, a menudo puede confiar en su velocidad para forzar avances. Cuando se enfrenta a jugadores defensivos que son un poco más débiles en la confrontación física, puede confiar en la confrontación física para abrirse paso. Cuando se enfrenta a un jugador defensivo que carece de conciencia, puede abrirse paso con varios movimientos falsos y habilidades con los pies. En definitiva, a la hora de defender Shenpen, no debemos relajarnos en ningún aspecto. Después de media hora de juego, los dos lados todavía estaban 0 a 0. Para defender a Shenpen, Shenpen hizo todo lo posible, mientras que el lado de D-Dick estaba relativamente relajado. En ese momento, D-Dick de repente sonrió de manera extraña, Shenpen, eres realmente increíble por poder persistir durante tanto tiempo. Cuando jugaba con otros miembros de nuestro club, no solo jugaban contra el Schalke 0-4, sino también contra el Bayern de Múnich. Ahora, básicamente, ya he marcado uno o dos goles. Shenpen no sabía por qué D-Dick dijo esto. De repente, Shenpen en el juego pasó repentinamente el balón a Mbappé, y luego, Mbappé encontró un ángulo complicado y se lo devolvió. Después de algunas patadas, Shenpen lian rendribló el balón más allá de Shenpen. Defensa, luego encaró la portería vacía y empujó suavemente el balón. Cuando Shenpen vio esta escena, su boca se abrió en forma de O por la sorpresa. ¿No es este un ataque a Eiffel? No esperaba que este juego de mierda hiciera esto. Además, se hace más a fondo en el juego, e incluso puede pasar al portero cuando se usa. Jaja, no esperaba eso. D-Dick vio la mirada desinflada de Shenpen, sin mencionar lo feliz que estaba. Esto, ¿cómo hiciste eso? Oye, ¿alguna vez has jugado un juego de lucha como ese antes? Esto es como los diversos movimientos que hay allí, requiere una cierta combinación de botones para ser usado. Dijo D-Dick con orgullo, esto puede considerarse como un huevo de pascua en este juego. El funcionario no ha anunciado el método específico para presionar este movimiento. Lo probé todo yo solo. Entonces solo necesitas saber este movimiento. ¿Victorioso en todas las batallas pronto? Gretschka también se acercó y preguntó. Eso no es cierto. El funcionario también puede pensar que este movimiento es demasiado poderoso, por lo que solo se puede usar una vez por juego, pero aún así, es muy poderoso. Por cierto, el funcionario no ha anunciado oficialmente este movimiento. Si no fuera por mí. Ni siquiera un jugador incondicional de este juego puede saber esto. Impresionante. Gretschka suspiró y de repente sonrió halagadoramente, ¿entonces puedes enseñarme? El rostro de D-Dick se enderezó y habló con rectitud. Dijo, no. Lo probé yo mismo durante unos días antes de probarlo. Mira, tenemos una relación tan buena, solo enséñame. Gretschka obviamente estaba muy entusiasmada con este truco. Cuando D-Dick escuchó lo que dijo Gretschka, esta vez no se negó de inmediato, sino que dijo vacilante, no es imposible enseñarte. En serio. Los ojos de Gretschka se iluminaron. Sin embargo, tengo una petición. ¿Qué petición? Señorita Dina, me la mostró la última vez, ¿tiene información de contacto? D-Dick se rió entre dientes. Ah. Gretschka tenía una expresión de asombro en su rostro. Inmediatamente reaccionó y reflexionó por un momento. Está bien. Trato. Te enviaré su número de teléfono. Depende de ti si puedes conseguirla o no. Por supuesto, entonces te enseñaré cómo usar este movimiento más tarde. De D-Dick y Gretschka rápidamente llegaron a un consenso. Shenpen se quedó sin palabras cuando escuchó la conversación entre los dos, pero ahora estaba mirando las imágenes del juego y pensó en algo. ¿Puedo encontrar algunas de las debilidades de Shenpen mientras juego este juego? Al fin y al cabo, ahora que ha ganado la Liga de Campeones, los equipos de toda Europa empezarán a estudiarle. Si descubre antes algunos de sus defectos y los corrige, tendrá ventaja en su competición con otros entrenadores rivales. Pensando en esto, gritó, de D-Dick. ¿Qué pasa? ¿También quieres el método para usar este movimiento? Eso no es cierto. Shenpen no tiene interés en usar este movimiento entre algunos jugadores, en el futuro reunámonos una vez a la semana. ¿Reunirnos una vez? ¿No sueles tener tiempo? No me importa, dijo de D-Dick. Uh, en realidad, quiero que juegues este juego conmigo. Tengo algunas ideas, dijo Shenpen la verdad. Al escuchar esto, de D-Dick y Goretzka miraron a Shenpen como un monstruo. Solo estaban jugando para relajarse y entretenerse, pero Shenpen realmente podía aprender algo de ello. Si eso es todo, no hay necesidad de tomarse tantas molestias, dijo de D-Dick, inclinándose frente a la computadora, y después de unos pocos clics, apareció una interfaz en el juego, este juego tiene capacidades de red, podemos jugar en línea en el futuro eso es genial. Dijo Shenpen, sería más conveniente, por supuesto que estaría feliz. Capítulo 269 París. Por la noche, después de despedir a los dos, Shenpen regresó a su residencia y abrió Football World 2015. Ahora eligió el modo para un jugador y su oponente era la computadora. Como antes, eligió a Dortmund como su oponente y dejó que la computadora se controlara a sí mismo, mientras que él mismo eligió al Bayern de Múnich e intentó romper la ofensiva de Dortmund. Diez minutos después, Shenpen abandonó este plan. Debido a que el nivel de la computadora es demasiado pobre, no controlará a Shenpen para forzar un avance como lo hizo D-Dick. Además, cuando Shenpen encuentra una defensa, no puede distinguir la situación en absoluto. A veces está claro que puede abrirse paso, pero la computadora elige hacerlo, pasar el balón y, a veces, cuando la única opción es pasar el balón, el ordenador optará por forzar un avance. Parece que sólo puedo encontrar tiempo para jugar con D-Dick, Shenpen no pudo evitar suspirar y luego apagó la computadora, estaba acostumbrado a entrenar. Fue a casa de Delia esta mañana y regresó en el tarde para sentarme con D-Dick y los demás, se sentía un poco incómodo después de no hacer ejercicio durante un día en toda la tarde, por lo que iba a ir al estadio a hacer algunas actividades. A esta hora, las luces del estadio se han encendido para el uso de algunos jugadores que entrenan por la noche. Después de que Shenpen llegó a la cancha, tomó una pelota de fútbol y estaba a punto de comenzar a golpearla. Aunque sus habilidades futbolísticas ahora se consideran muy buenas, todavía insiste en golpear la pelota todos los días. Pero de repente vio a alguien sentado al margen. ¿Mbappé? Shenpen miró más de cerca y era su propio compañero de oro. Mbappé. Mbappé estaba sentado al margen con las manos cruzadas delante de las rodillas y junto a él había varios balones de fútbol cuidadosamente colocados, con los que obviamente jugaba cuando estaba aburrido. ¿Por qué estás aquí? ¿El equipo está de vacaciones ahora y aún no has regresado? Preguntó Shenpen. Aunque la casa de Mbappé está en Francia, no está lejos de aquí. La distancia en línea recta es de sólo unos 400 metros. Kilómetros. Si se coge un coche, sólo se tarda unas horas, a diferencia del propio Shenpen, que tarda más de 10 horas en avión. Cuando Mbappé vio venir a Shenpen, movió su cuerpo, pero no habló. Shenpen se sorprendió aún más al ver esto. Aunque Mbappé no es una persona habladora como Goretzka, no guarda silencio como ahora. Justo cuando Shenpen sentía curiosidad, Mbappé habló. Yo, puede que no juegue aquí la próxima temporada, las primeras palabras de Mbappé sorprendieron a Shenpen. Yo, debería transferirme la próxima temporada. Shenpen reaccionó y preguntó. ¿Es tu propia decisión? No, no quiero irme de aquí todavía, dijo Mbappé lentamente, pero mis padres y mi agente ambos me pidieron que me transfiriera. ¿A dónde? Preguntó Shenpen con curiosidad. Paris Saint-Germain de la Ligue 1, dijo Mbappé el nombre del equipo. Shenpen se sorprendió un poco al escuchar el nombre a The Club, originalmente pensó que Mbappé iba a equipos como el Real Madrid y el Barcelona, pero no esperaba que fuera el Paris Saint-Germain de la Ligue 1. No es que este equipo sea malo, a partir de la temporada 2012-13 este año ha ganado el campeonato de la Ligue 1 por tres años consecutivos, también tiene buenos resultados en la Liga de Campeones y es considerado un equipo fuerte de primera línea. Es solo que, aunque la Ligue 1 todavía se encuentra entre las cinco Ligas principales, su nivel general es innegablemente peor que el de las otras cuatro Ligas principales. A excepción de unos pocos equipos, Shenpen ni siquiera ha oído hablar de la mayoría de los demás equipos. La gente del Paris Saint-Germain se puso en contacto con mi agente antes. Estaban dispuestos a pagar un precio más alto para ficharme, y mi salario anual también puede ser mucho más alto que ahora, explicó Mbappé. Shenpen finalmente entendió que el agente de Mbappé estaba aquí por dinero, pero esto también era normal. Entonces, ¿qué dijeron tus padres? Preguntó Shenpen. Mbappé todavía es muy joven, por lo que sus padres tienen una influencia muy importante sobre él. Mbappé dudó un poco después de escuchar esto, pero aún así dijo. Dijeron que ahora solo te estoy ayudando en Dortmund, y solo después de ir al Paris Saint-Germain podré ejercer plenamente mi fuerza y convertirme en el núcleo del equipo. Obtenga un mejor crecimiento. Por supuesto, no quise decir eso. Mbappé temía que Shenpen lo malinterpretara, por lo que rápidamente agregó. Sé que todavía tengo muchas deficiencias. Si no fuera por ti, quizás todavía esté en Monaco. El segundo equipo está jugando a la pelota. Después de escuchar las palabras de Mbappé, Shenpen se puso a pensar profundamente. Recordó que actualmente en Dortmund, aproximadamente uno de cada cuatro goles que marcó fue asistido directamente por Mbappé, sin embargo, como central, los goles en propia puerta de Mbappé son más que sus asistencias, un poco menos. Por supuesto, el desempeño actual de Mbappé se debe en gran medida a la cooperación entre Shenpen y él, por lo que después de que Mbappé se fue, tuvo cierto impacto en ambos. No te preocupes, no quiero culparte. Al ver la expresión de Mbappé, Shenpen se apresuró a decir que parte de su actuación esta temporada se debe a Mbappé. Ahora Mbappé quiere irse, y naturalmente solo puede desearle al otro. Éxito del partido en el Paris Saint-Germain. Cuando Shenpen dijo esto, la expresión de Mbappé mejoró mucho. Gracias. Shenpen sonrió y dijo, no es nada. También te estoy agradecido esta temporada, de lo contrario mis goles serían menos de la mitad. Has demostrado tu bueno, después de ir allí, definitivamente trabajaré duro para conseguir la posición principal. Si nos encontramos la próxima vez, definitivamente competiré contigo para ver quién es más poderoso. No te preocupes, habrá una posibilidad. Shenpen también sonrió. Por cierto, intentemos cooperar de nuevo. Tal vez después de ir allí, nunca encuentre un compañero de equipo que pueda cooperar también. Por supuesto. Shenpen pensó para sí mismo, después de todo, él es un socio de oro. ¿Cómo puede el entendimiento tácito de cooperación ser comparable al de la gente común? Después de que Mbappé se vaya, si quiere encontrar un socio de oro nuevamente, tendrá que acumular 500 puntos, y no es fácil encontrar a la persona adecuada. Sin embargo, Shenpen también se perdió a los días de trabajo junto con Mbappé, por lo que vino al estadio con Mbappé, colocó algunos obstáculos al azar y luego los dos llegaron al círculo central. Bien eso voy y yo. Shenpen levantó la comisura de la boca. Igual que antes, vamos, dijo Mbappé. Está bien. Dijo Shenpen, acercándose al balón, y con un movimiento de sus pies, el balón rodó frente a Mbappé, y él mismo corrió hacia adelante como una ráfaga de viento. Mbappé inmediatamente siguió, después de recibir el balón, ni siquiera miró la posición de Shenpen y pasó el balón directamente hacia atrás. De esta manera, los dos se pasaron el balón en perfecta armonía, sorteando los densos obstáculos, pero el balón simplemente no golpeó el obstáculo. Finalmente, cuando llegó al área de penalti, Shenpen movió el balón hacia adelante y gritó, vengan juntos. Mbappé entendió, corrió hacia el balón con Shenpen y disparó al mismo tiempo. Los dos patearon el balón al mismo tiempo, y el balón voló directamente a la portería con la fuerza de sus pies. Capítulo 270 Invitación de París. El 1 de julio, al inicio del período de transferencias, Dortmund y Paris Saint Germain anunciaron oficialmente al mismo tiempo que Mbappé fue transferido a este último por una tarifa de transferencia de 50 millones de euros. Este jugador que no era muy conocido hace un año vendió 50 millones en un abrir y cerrar de ojos, muchos equipos sienten envidia, pero la alta dirección del Dortmund está indefensa. Originalmente Mbappé no estaba en venta, pero eso se basó en la voluntad del jugador de quedarse, ahora que el jugador quiere irse, sería malo que lo frenaran a la fuerza. Esta transferencia de gran éxito también encendió por completo el período de transferencias este verano, con varios gigantes tomando medidas uno tras otro. Entre ellos, muchos equipos han hecho ofertas al Dortmund y el objetivo de la oferta es, por supuesto, Shenpen. Aunque Shenpen tampoco está a la venta, estos empresarios creen que no hay nada real en el mundo que no esté a la venta y, si lo hay, el precio no debe ser lo suficientemente alto. Debido a su actuación anterior contra el Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, el Dortmund volvió a firmar un contrato con Shenpen Mbappé después de ese partido, que no sólo confirmó la posición central de Shenpen en el equipo, sino también la indemnización por daños y perjuicios de Shenpen. Han sido cancelados, por lo que ahora otros equipos ya no pueden comprar Shenpen mediante indemnización por daños y perjuicios. Antes de que Shenpen revelara su intención de dejar el equipo, si querían fichar a Shenpen, sólo podían comenzar con Dortmund. Reitero una vez más que Shenpen es el núcleo de nuestro equipo y un miembro indispensable de nuestro equipo, por lo que no aceptamos ninguna oferta. Estas fueron las palabras originales del presidente del Dortmund, pero no lograron detener por completo a quienes estaban fanáticamente los clubes de Shenpen, incluido el Paris Saint-Germain, están intentando trasladar a la pareja del Dortmund a sus propios clubes. Por lo tanto, la tarifa de transferencia de Shenpen se elevó una vez a 100 millones de euros, superando a Ronaldo en 2009. Si la transferencia tiene éxito, se convertirá en el precio más alto en la historia de las transferencias del fútbol europeo. Por supuesto, la transferencia no tuvo éxito. Ante una tasa de transferencia de 100 millones de euros, el Dortmund se limitó a negar con la cabeza y demostró su determinación con acciones prácticas. Mientras Europa provocaba una tormenta a causa de Shenpen, el propio Shenpen estaba en un lugar hermoso, con gafas de sol, era exactamente lo que había prometido para acompañar a Delia en el viaje. Junto a él, Delia también estaba hermosamente vestida, sosteniendo una cámara y constantemente tomando fotografías del paisaje circundante. Todavía quedan unos días antes del tiempo requerido de regreso del equipo y él está disfrutando de este raro tiempo libre. Después de que Delia tomó algunas fotos, corrió hacia Shenpen y le llevó la cámara a Shenpen afectuosamente. Querida, mira lo bien que tomé las fotos. Desde la última vez que confirmamos nuestra relación con Delia, Delia ha estado llamando. Querido, y ahora Shenpen está acostumbrado a este título. En los últimos días, la relación entre los dos se ha vuelto cada vez más estrecha. Bueno, es muy hermoso. Por cierto, toma algunas fotos para mí. Está bien. Shenpen tomó la cámara y tomó algunas fotos de Delia antes de entregársela a Delia. Mira, dijo alegremente. Querida, tus fotos están mejorando cada vez más. De verdad, Shenpen sonrió, miró sus fotos y las comparó con las de Delia. El efecto es mucho peor. Estaba a punto de decir algo cuando de repente sonó su celular. Sacó su teléfono celular y vio que era su agente Wang Yong quien llamaba. Esto lo confundió. Anteriormente, le había dicho a Wang Yong que se quedaría en Dortmund la próxima temporada, por lo que si algún equipo contactaba con él, lo rechazaría. Oye, hermano Wang. Shenpen, ¿dónde estás feliz ahora? Oye, solo estoy viajando, no hay nada feliz en ello. Jaja, está bien, no hablaré más, esta vez te encontraré. Tienes asuntos pendientes. Hermano Wang, por favor dímelo. Shenpen miró a su alrededor, le hizo una señal a Delia y luego encontró un lugar con menos gente. ¿No me dijiste antes que te quedarías en Dortmund, así que rechacé directamente a algunos equipos que me contactaron? Sí. Pero como agente, naturalmente actúo en interés de los jugadores y de mí mismo. Por favor, dímelo. El Paris Saint Germain se puso en contacto conmigo y me dijo que está dispuesto a ficharte con una tarifa de transferencia de 120 millones. Por supuesto, el club no estará de acuerdo. Así que esperan que puedas presionar al club. Como recompensa, puedes obtener una tarifa de fichaje de 50 millones de euros. Por supuesto, yo también puedo obtener una recompensa de 10 millones de euros. La voz de Wang Yong se emocionó un poco, 10 millones de euros. El euro ya era la mayor cantidad de dinero que jamás había visto. Por cierto, el salario anual que te ofrecen es de 25 millones de euros, el más alto del equipo, y también hay un bono de 3 millones, además de algunos otros ingresos. Schempeng no pudo calmarse después de escuchar esto. Efectivamente, tener dinero significa ser obstinado. Su salario anual actual en Dortmund es de solo 13 millones de euros, que es casi el límite de Dortmund. No hay mucha gente en la Bundesliga que pueda superar esta cifra. Schempeng no tiene muchos requisitos al respecto, pero aún así tiene grandes expectativas para París. Maravídate ante la generosidad. La tarifa de transferencia de 120 millones es actualmente la tarifa de transferencia más alta, aunque Schempeng no puede conseguirla, le da suficiente cara, además, el salario y el paquete también son muy buenos, impecables en todos los aspectos, y después de ir a París, también podría trabajar con Mbappé, lo que le hizo querer estar de acuerdo por un momento. Pero pronto se calmó. Por un lado, aunque París tiene un buen trato, la competitividad de la Ligue 1 sigue siendo un poco peor que la de las otras cuatro ligas. Él cree que ahora es el momento dorado para mejorar su fuerza y necesita jugar contra equipos más fuertes. En Dortmund se enfrentarán al hegemón de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, el rival de la zona del Ruhr, el Schalke 04, el poderoso Wolfsburgo, así como el Leverkusen, el Mönchengladbach y otros equipos. En París, tal vez Lyon, Mónaco y algunos otros equipos puedan hacer algo de ruido. Por otro lado, tiene sentimientos por el Dortmund. Si no fuera por el club, no habría dejado Bochum. Es más, ahora en Dortmund tiene gente más importante. Al mirar a Adelia, que contemplaba el paisaje no muy lejos, Shen Peng sonrió y le dijo a Wang Yong, Hermano Wang, aún así decidí quedarme en Dortmund. Por favor, exprese mi gratitud a la gente de París por mí. También lo siento. Esta vez no te gané 10 millones de euros. Ja ja ja, está bien. Ya que quieres quedarte, debes tener tus razones. En cuanto a mí, he ganado mucho desde que me convertí en tu agente. Bueno, soy yo quien quiere agradecerte. Bueno, eso es bueno, Hermano Wang, si no pasa nada, déjalo así. Está bien, entonces diviértete. Adiós. Shen Peng colgó el teléfono después de decir eso, respiró hondo y caminó hacia Adelia, fin del artículo de la Bundesliga, el siguiente artículo es la Premier League. Capítulo 271 El final de la temporada. 2016, 16, 50 horas. A esta hora se está disputando un partido en el Westfalenstadion, la última jornada de la temporada de la Bundesliga, el Dortmund se enfrenta al Colonia en casa. La afición al margen todavía animaba con entusiasmo al equipo, demostrando el poder de la cancha local más aterradora de Europa, sin embargo, el marcador en el campo estaba empatado a 2 a 2 y el tiempo de juego había llegado a su fin. El funcionario al margen levantó la mano y se mostró un cartel que representaba dos minutos de tiempo de descuento. Klopp, al margen, se cruzó de brazos en ese momento y no dio ninguna instrucción, solo observó en silencio la actuación de sus jugadores. Jurgen, no pienses demasiado. Ya es un buen resultado para nosotros conseguir el segundo puesto este año en la Bundesliga. Lo sé, pero en comparación con el año pasado la diferencia todavía es un poco grande. Estamos en la Liga de Campeones, aunque nos clasificamos del grupo, fue eliminado por el Real Madrid en cuartos de final. Y en la Copa de Alemania, también perdió contra el Bayern de Múnich en semifinales. No hay manera, desde que Mbappé se fue. Solo la intensidad ofensiva de Schengen y Aubameyang se ha reducido mucho. Y después de que Zidane se convirtiera en entrenador en jefe este año, el desempeño del Real Madrid también ha sido mucho mejor. Es normal que perdamos contra ellos. En cuanto a la Copa de Alemania. Ese juego el juego fue completamente desafortunado, además del árbitro, oye, deja de hablar, espero poder comprar un delantero que pueda cooperar con Schengen este verano, suspiró Klopp. Schengen solo marcó 32 goles en la Liga esta temporada, aunque aún superó a Lewandowski, que marcó 30 goles y ganó la bota de oro de la Bundesliga, pero en comparación con las dos temporadas anteriores, siempre estuvo en la Bundesliga. Bolas es bastante diferente. Además, esta temporada de Lewandowski también marcó 5 goles en 9 minutos ante el Wolfsburgo, completando un milagro, por lo que ahora en la Bundesliga, Lewandowski Gita tiene visos de superar a Schengen. La razón es que, además de que el equipo actual está más familiarizado con Schengen, la marcha de Mbappé también es un factor importante. Schengen tiene un punto menos con el que cooperar. En el pasado, cuando estaba Mbappé, Schengen aún podía elegir pasar el balón cuando no podía atravesarlo. Mbappé siempre podía recibir los increíbles pases de Schengen con un entendimiento tácito, pero ahora Schengen no tiene esta opción. Klopp intentó dejar que otros ocuparan el lugar de Mbappé, pero el oponente esperaba las posiciones y movimientos de estas personas, y el pase de Schengen no fue fácil de pasar. Esto ha resultado en muchos goles que Schengen pudo marcar con Mbappé en el pasado, pero ahora todos son interceptados por los oponentes. Además, muchas veces, los pases inteligentes de Schengen simplemente no son seguidos por otros, desperdiciando muchos buenos resultados. Oportunidad. De repente, los aficionados al margen estallaron en vítores. En ese momento en la cancha, Schengen recibió el balón por la izquierda y se abrió paso con el balón. Aunque el resultado de este partido es irrelevante. El Bayern de Muniu ganó el campeonato de la Bundesliga dos rondas antes de lo previsto y el Dortmund también está 20 puntos por delante del tercer clasificado, el Bayern Leverkusen, por lo que el resultado de este partido es decisivo para la clasificación final del Dortmund en la clasificación. Liga no hay impacto. Sin embargo, Schengen todavía lucha por la victoria. En ese momento, el defensor de Colonia vino a robar y, aprovechando esta brecha, Schengen de repente hizo un movimiento. Este pase repentino tomó completamente por sorpresa al defensor del Colonia. Por supuesto, el pivot del Dortmund, Ramos, no se lo esperaba en absoluto, así que después de ver a Schengen jugar el balón, quiso perseguirlo, pero ahora obviamente era imposible alcanzarlo. El balón pasó desde el frente del área penal. Y finalmente aterrizó, a los pies del defensa del Colonia. Al mismo tiempo, el árbitro también pitó el final del partido y el Dortmund finalmente no logró la victoria en casa. A ningún otro jugador le importó esto, era el final de otra temporada y también marcó el comienzo de unas vacaciones soleadas. Klopp también regresó al vestuario tras estrechar la mano del técnico del Colonia. Esta temporada ha terminado. Segundo lugar en la Bundesliga, semifinales de la Copa de Alemania y Top 16 de la Liga de Campeones. Creo que este resultado no es bueno para nosotros, que ganamos la triple corona el año pasado, así que espero que lo hagan. Hazlo bien durante las vacaciones. Mantente en forma y volveremos la próxima temporada para luchar por más campeonatos. Después de decir eso, Klopp anunció la disolución. Schempen regresó a su habitación, se sentó en la cama y miró fijamente durante un rato. En ese momento, su teléfono celular de repente pensó en ello. Hola, Dedick. ¿Vienes hoy? Preguntó Dedick. Naturalmente, estaba hablando de jugar Football World 2015. Desde esta temporada, básicamente han jugado algunos partidos después de cada partido del sábado. Schempen también encontró algunos. De sus propios defectos se hizo mejoras continuas durante el juego. No tienes un partido de liga mañana. Oye, deja de hablar, no tendré la oportunidad de jugar mañana. ¿Qué? ¿Eres suplente? Ni siquiera entré en el equipo. Está bien. Lo que dijiste la última vez, ¿es cierto que te retirarás después de jugar este año? Por supuesto que es cierto. ¿Por qué te mentí? Ahora yo tengo tres años, tengo doce años. Después de que mi condición física haya disminuido, no tengo ningún efecto en el equipo. También podría retirarme. No jugaré hoy, pensó Schempen por un momento y dijo. Ahora que Dedick se ha retirado, él también suspira. Hace unos años, en Bochum, fue Dedick quien le ayudó a integrarse en el equipo. Dedick guardó silencio durante unos segundos y de repente dijo, lo recordé. Ahora que terminó la temporada, ¿todavía quieres acompañar a Delia? Bueno, sí. La relación de Schempen con Delia no es la misma. Ocultar, quienes previamente habían sido reportados por los medios, elogiándolos como una pareja de oro. Bueno, probablemente no tengas tiempo durante las vacaciones, así que jugaremos la próxima temporada. Está bien, te buscaré otro día. Jaja, entonces esperaré la llegada de un gran estrella como tú. Después de colgar el teléfono, Schempen arregló un poco, se levantó y salió. Ahora vive en la casa de Delia, por supuesto, no hasta el punto de vivir juntos. El club está a unos 5 kilómetros de la casa de Delia, y Schempen viene al club todas las mañanas y regresa por la noche para correr. Este tipo de ejercicio durante casi un año ha mejorado cada vez más la fuerza física de Schempen. Hola, Schempen, ¿vas a ir a la casa de tu pequeña novia otra vez? Aunque ahora es feriado, aún debes prestar atención a tu salud y no exagerar. Schempen, ¿qué tal si vamos de viaje? Juntos este verano. Schempen respondió a los saludos de sus compañeros con una sonrisa y luego caminó hacia la puerta del club. Pero en la puerta, encontró al entrenador en jefe club entrando rápidamente con el ceño fruncido y aún no lo había notado. Schempen quería saludar, pero después de pensarlo decidió olvidarlo. Obviamente club estaba ocupado. Después de salir del club, dejó a un lado las cosas que había en el club y empezó a correr. Capítulo 272 200 millones de euros. Señor Watzke, ¿habla en serio? Cálmese, señor club. Sé que ahora está un poco emocionado. Por favor, cálmese primero. Finalmente convencía Schempen para que se uniera a nosotros. Club, ahora que el club tiene a cabo de lograr algunos resultados, ¿planea venderlo? Si esto continúa, ¿cuándo se convertirá Tormund en un gigante como el Bayern de Múnich? Señor club, cálmese y escúcheme. Watzke extendió un gesto de pedir sentarse. Ya sabes, lo que significan 200 millones de euros para nuestro club, se burló club, si el Barcelona quiere vender a Messi, si el Real Madrid quiere vender a Cristiano Ronaldo, definitivamente pueden hacerlo. El precio es más alto que este precio, pero hicieron esto. Somos diferentes de ellos, al igual que los pobres y los ricos. Para los ricos, unos pocos miles de euros pueden desaparecer con un movimiento de sus manos, pero para los pobres, será suficiente para que él los use para un todavía no estoy de acuerdo. Schempen tiene un gran potencial. Incluso si insistes en vender, podemos ganar más dinero después de ganar algunos campeonatos en dos años antes de vender. ¿En dos años? Watzke sonrió, ¿puedes garantizar que el año que viene o el siguiente podrás ganar el campeonato de liga? ¿El campeonato de la liga de campeones? Cuando Watzke preguntó, club no supo qué decir. Esta temporada, aparte de ganar la Supercopa de Europa al principio de temporada con la ayuda del triplete, el equipo no ganó ningún campeonato, por lo que no se atrevió a dar garantías sobre los resultados. El fútbol es redondo. Así es, continuó Watzke. Como saben, ya estamos luchando para pagar el salario de Schempen. Si obtenemos la tarifa de transferencia de 200 millones, no solo ahorraremos muchos gastos, sino que también podremos tener dinero extra. El papel de Schempen no puede ser reemplazado por unos pocos fichajes. Klopp aún no está de acuerdo. Schempen es realmente un genio, pero no importa cuán talentoso o poderoso sea un jugador, llegará el día en que se lo estudiará a fondo. Aunque todavía es muy bueno ahora, no es tan mágico como lo era en el pasado. Últimos dos años. Este año sus datos pueden ser para explicar mi punto de vista. Y creo que la próxima temporada, a medida que otros equipos continúen estudiando a Schempen, sus datos serán un poco peores que este año, así que aproveché este tiempo para vender 200 millones para permitirle invertir en otras posiciones. Será de gran beneficio para nuestro equipo hacer adiciones. Después de eso, Watsky agregó, bueno, les prometo que mientras Schempen se venda este año, lo haré. Darte una transferencia en el verano. ¿Qué opinas del presupuesto de 100 millones de euros? Klopp suspiró en secreto. El Dortmund no es mejor que esos gigantes. Hay tantas cosas que se pueden hacer con 100 millones de euros. Incluso se atrevió decir que aunque quiera comprar ahora y pueda comprar, si se compran todos los jugadores que llegan, todavía quedarán 100 millones de euros. Si echamos un vistazo a los fichajes del Dortmund en los últimos años, el más caro fue Schempen, fichado procedente del Bochum en el verano de 2014. Seguido de Mkhitaryan, que gastó 27,5 millones de euros. Roize, 17,1 millones de euros. Austria Bameyan, 13 millones de euros. El otros no superan los 10 millones de euros. Aunque el valor del jugador también está aumentando, 100 millones de euros le bastan para formar un equipo de 11 hombres que pueda competir en la Bundesliga. Este tipo de libertad también es bastante tentadora para un entrenador en jefe. Al ver esto, Watzke se dispuso a añadir más fuego, tomó un montón de papeles de la mesa y se lo entregó a Klopp. Como muestra de sinceridad, este es el nuevo contrato que hemos preparado para ti. ¿Qué te parece? En el nuevo contrato se aumentan los diversos beneficios de Klopp, pero el salario del entrenador ya es inferior al de los jugadores, por lo que este aumento no es nada comparado con los 200 millones de euros. Al ver tres ejes de Watzke, Klopp mostró impotente una sonrisa amarga que era más fea que llorar. Todavía tengo otra opción. Eso es bueno, espero que podamos seguir cooperando felizmente en el futuro. ¿Puedes decirme? ¿Qué equipo quiere fichar a Schempen? ¿Paris Saint-Germain? No, es un club de la Premier League, el Manchester United. Después de casi media hora de carrera, Schempen regresó a la casa de Grille y ya, él simplemente descansó. Por un momento, y su respiración volvió a la normalidad. ¿Has vuelto? ¿Has cenado? No, volveré justo después del partido. Jeje, sabía que estarías así. Mira, te lo he preparado. Delia con dicho esto, llegó a Schempen a la mesa del comedor, donde se habían preparado tres platos de guarniciones y una sopa. Ron-ron, ¿cuándo aprendiste a cocinar? Hasta donde Schempen sabía, Delia no sabía cocinar antes. En otras palabras, lo aprendió recientemente. Oye, han pasado uno o dos meses. Solo quiero sorprenderte hoy. Está bien, déjame probar tu artesanía. Dijo Schempen, porque los platos y los palillos ya estaban listos, así que vino directamente a la mesa del comedor. Y se sentó, le dio un mordisco y se lo metió en la boca. ¿Cómo es? Delia miró expectante a Schempen. Sí. No está mal. Schempen asintió. Eso es bueno. Dijo Delia alegremente, seguí el tutorial y el tiempo para muchos pasos es exactamente un segundo. Schempen casi se haga después de escuchar esto. En realidad, no es necesario que sigas esas instrucciones exactamente. A veces puedes hacer ajustes según tu propio gusto. Por ejemplo, si no puedes comer comida picante, no es necesario que le pongas chile. En ese caso, ¿no te sabría insípido? Tengo buen apetito. Mientras sea comestible, puedo comerlo. Schempen le dio unas palmaditas en el pecho con orgullo. Está bien, está bien, sé que estás bien. Come rápido. Después de que termines de comer, saldremos a caminar esta noche. Está bien cuando Schempen estaba a punto de seguir comiendo, de repente sonó su teléfono. Cuando vio que quien llamaba era Klopp, esto lo confundió aún más. Klopp básicamente no llamaba a ningún miembro del equipo en su tiempo libre. Hola, señor entrenador. Schempen, ¿dónde está ahora? No en el club, ¿verdad? Bueno, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Así es. Klopp se quedó en silencio después de hablar. Después de un rato, pareció estar organizando sus palabras. El club me notificó que han llegado a un acuerdo de transferencia con el Manchester United. Se estima que pronto se comunicarán con su agente. Schempen también guardó silencio. Al final de la temporada pasada rechazó invitaciones de otros equipos porque pensaba que siempre podría jugar aquí, pero inesperadamente el club ya estaba pensando en renunciar a él. Schempen, escúchame. Al principio no estaba dispuesto a hacerlo, pero la otra parte renunció a la tarifa de transferencia de 200 millones, por lo que el club estuvo de acuerdo. Yo también trabajo para el club y no hay nada que pueda hacer al respecto. Lo sé, señor entrenador en jefe. Schempen suspiró, lo que se suponía que iba a llegar ha llegado. Capítulo 273 el nuevo número 7. ¿Qué te pasa, cariño? Preguntó Delia, que estaba comiendo a su lado. El club planea venderme. La mano de Delia que sostenía la comida se detuvo en el aire, ¿por qué el club haría esto? 20 millones de euros en concepto de transferencia. 200 millones, Delia también se sorprendió. Con este número, no es de extrañar, ¿qué club está interesado en ti? Manchester United. Sí, solo hay unas pocas personas en el mundo que pueden permitirse una tarifa de transferencia de 200 millones. Delia pensó de repente. De algo. Miró a Schempen y descubrió que Schempen también la estaba mirando. Obviamente, Schempen también había pensado en eso. Después de ir a Manchester United, los dos obviamente no podían estar juntos a menudo. Delia ahora trabaja en una gran empresa y su carrera va en ascenso, por lo que si quiere irse de aquí e ir a Manchester, es posible que tenga que buscar trabajo nuevamente. En cuanto a otra pregunta, Delia es fanática del Dortmund. A medida que ella y Schempen se desarrollan, ella se ha convertido en la fanática de Schempen, por lo que es fanática de cualquier club en el que esté Schempen. Después de un momento, Delia pareció haber tomado una decisión. Rodeó el cuello de Schempen con sus brazos y dijo, querida, adelante. Dejaré mi trabajo mañana y iré contigo. Schempen quiso persuadirlo, pero sabía que esta era la intención de Delia, y se la tragó cuando llegó a su garganta, y creyó que con la habilidad de Delia, podría marcar la diferencia sin importar a donde fuera. Gracias Schempen miró a Delia, luego la abrazó, cerró los ojos y estaba a punto de dar el siguiente paso. Pero en ese momento, su teléfono celular volvió a sonar. Al escuchar el timbre del teléfono celular, Schempen maldijo en secreto, pero también sabía que la llamada en ese momento podría ser por negocios, por lo que tuvo que separarse de Delia y levantar el teléfono. Hola, hermano Wang. Al ver que quien llamaba era Wang Yonghou, Schempen adivinó vagamente lo que estaba pasando. La persona a cargo del Manchester United me contactó hace un momento y me dijo que habían llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund sobre su transferencia, por lo que discutieron los detalles del contrato conmigo, la voz de Wang Yonghou estaba un poco sorprendida. Schempen pensó en secreto que, efectivamente, la gente del Manchester United era realmente eficiente en hacer las cosas. Ya habían llegado a un acuerdo con su agente tan pronto como llegaron a un acuerdo con el club. Además, toda la serie de noticias había sucedido correctamente. Después de que terminó la Bundesliga, fue tan rápido que fue impactante. Algunos de los contratos que el Manchester United tiene contigo esta vez tan estrechamente relacionados contigo, la voz de Wang Yonghou todavía estaba emocionada, y luego los dijo uno por uno. Primero, se trata de tu salario. Después de que vayas al Manchester United. El salario semanal de 320.000 libras es el salario más alto de la Premier League. Si se convierte en salario anual, son unos 20 millones de euros. Aunque esta cifra es algo diferente a la del Paris Saint Germain el año pasado, los otros bonos que te dan eres muy generoso. Según tu situación actual. Con tu desempeño, puedes ganar alrededor de 10 millones de euros al año. Además, algunas otras acciones comerciales también son increíbles, por lo que no tienes que preocuparte por tus ingresos personales. Irás más tarde, por tus características técnicas, vestirás su camiseta número 7 que ha quedado vacante. En cuanto al significado del número 7 para el Manchester United, no creo que haga falta decir más. Por supuesto, si no quieres, también puedes elegir tu número favorito. En tercer lugar, te han preparado una vida en el Manchester City. Miré las fotos y descubrí que las condiciones son muy buenas y el paisaje es bueno. Además, también han llegado a un acuerdo con la famosa empresa OFACS. Su hija, mi amiga Delia, puede ir directamente a la sucursal de allí y convertirse en gerente. Las dos primeras condiciones son relativamente normales, pero la última sorprendió a Champagne. El Manchester United influye en la decisión de alguna empresa. Pero esto es algo bueno para Champagne. Delia puede seguir estando con él y su carrera ha mejorado en lugar de caer. No pienses demasiado. El Manchester United tiene una relación de cooperación con OFACS, y las habilidades de Delia han sido reconocidas por la compañía, por lo que ha podido aprovechar al máximo sus talentos en el pasado. Está bien, Shen Pen sabía que estos podrían ser como le dijo a Wang Yong, Shen Pen realmente no podía rechazar estos movimientos del Manchester United. Entonces lo discutiré con ella y te daré una respuesta lo antes posible. Wang Yong no tenía prisa y aún era antes del período de transferencia. Tienes más de un mes para pensar en ello lentamente. Después de que Shen Pen colgó el teléfono, le contó a Delia lo que Wang Yong le había dicho. Delia encendió el teléfono y recibió un correo electrónico de la empresa. Decía lo mismo que dijo Wang Yong. Mientras ella fuera si vas a Manchester, puedes trabajar directamente como gerente de la sucursal allí. Eso es genial, querida. Delia estaba tan feliz que abrazó a Shen Pen y tomó un sorbo. Al ver la expresión feliz de Delia, pensó Shen Pen en secreto, parece que el Manchester United no podrá ir. Después de tomar la decisión, ya no dudó e inmediatamente marcó el teléfono de Wang Yong. Hermano Wang, por favor responda allí y diga que estoy de acuerdo. Genial. Shen Pen, puedo aprovecharme de ti esta vez. Has hecho mucho dinero. Lo escuché. Entonces espera a que comience el período de transferencia y podrás firmar con ellos. Estoy deseando que llegue. Cuando los dos clubes anuncien tu transferencia, cuando llegue la noticia bueno, ¿cómo reaccionarían otras personas cuando escucharan la tarifa de transferencia de 200 millones? Shen Pen también sonrió. También sabía que la UEFA había implementado una ley de juego limpio financiero contra los clubes europeos en los últimos dos años. El Manchester United gastó 200 millones. Euros, se estima que se dedicarán más esfuerzos a ello. Pero en general, esto es un dolor de cabeza para el club y Shen Pen no necesita preocuparse por eso, solo necesita hacer lo suyo ahora. Por cierto, ¿qué hará el tío Lu después de que te vayas? Shen Pen de repente pensó que la madre de Delia a menudo no está en casa. Lu Shuemin suele estar en casa y Delia es la única pariente. Ahora que Delia se ha ido, él lo hará. ¿No es solitario estar solo? Uh, no esperaba esto, Delia sacó la lengua. ¿Qué tal, dejar que el tío Lu vaya allí también? ¿Qué le pasará a mi madre si él va allí? Punto 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 ambos guardaron silencio, mirándose fijamente, incapaces de pensar en ninguna buena solución. En este momento. Este problema no se resolvió hasta que Lu Shuemin regresó a casa por la noche. Después de escuchar las preocupaciones de Delia, Lu Shuemin tomó un sorbo de té y dijo con una sonrisa. Vine a Alemania solo, sin nadie alrededor. Antes de conocer a tu madre, logré venir aquí solo, lo cual no es nada. Además, ¿todavía no tienes dos días libres a la semana? Realmente lo pienso. Simplemente volveré, y no está muy lejos. Además, lo más feliz para ti es ser feliz. Hace dos años, Delia no tendría ni idea de las palabras no muy lejos. Pero como viajó dos veces con Schoenpen, Alemania y el Reino Unido no están tan lejos. Papá, gracias. Capítulo 274 Este mundo es tan loco. En el club Manchester United dos personas estaban hablando en ese momento, una era Edu Oduard, el director ejecutivo del Manchester United, el otro era Mourinho, el entrenador que fue despedido por el Chelsea. Señor Mourinho, acabo de recibir la noticia de que Schoenpen aceptó nuestra solicitud de transferencia. Finalmente cumplimos con su solicitud Uo Duard colgó su teléfono y sonrió. Eres muy eficiente, elogió también Mourinho. Señor Mourinho, debido a este Schoenpen, nuestro club ha sufrido una gran pérdida esta vez. Suspiró Uo Duard. Señor Uo Duard, con el debido respeto, fichar a Schoenpen no es tan serio como usted dijo. Con el estatus de Schoenpen y sus métodos, me temo que el valor comercial que aportará para entonces será mucho más que los 200 millones. Me temo que ese es el propósito de dejar que Schoenpen use la camiseta número 7, jajaja, no esperaba que el señor Mourinho supiera algo sobre esto. He oído hablar de esto. Uo Duard es un mago de los negocios que ha transformado al Manchester United de un equipo que depende principalmente de los ingresos del día del partido a un nuevo modelo que depende de su propia marca dorada para atraer a grandes empresas para la publicidad. Algo que la gente común puede hacer. Murray Sr. Neo también es un mago en el mundo del entrenador. En 2004, llegó a Porto a ganar la Liga de Campeones. En 2010, llegó al Inter de Milán a derrotar al Barcelona, que estaba en el el pico de su popularidad en ese momento. Después de eso, ganó la triple corona. Dos títulos de la Liga de Campeones y docenas de otros campeonatos, grandes y pequeños, esto no es algo que la gente común y corriente pueda hacer. Pero excepto el Inter de Milán y el Porto. Me fui por iniciativa propia. No hubo otro club en el que permaneciera más de tres años antes de ser despedido, dijo Mourinho a Ossi burlonamente. Sé que no es problema del señor Mourinho, de lo contrario no lo habríamos encontrado. Desde que Sir Alex Ferguson se retiró, el desempeño del club no ha sido ideal y ahora usted es el único que ha logrado un gran éxito en la Premier League. Un entrenador puede sacar al equipo de los problemas. Lo sé, de hecho, también quiero demostrar una cosa. Mourinho sonrió de repente. ¿Qué te pasa? Puedo liderar el equipo de la Premier League y ganar la Liga de Campeones. Woodward sonrió. Mourinho era realmente un loco. Extendió la mano. Está bien, te deseamos lo mejor. Aquí, feliz cooperación en el futuro. Mourinho también extendió su mano, feliz cooperación. De repente, sonó un teléfono celular. Lo siento. Dijo Woodward en tono de disculpa, y luego contestó el teléfono. Pero después de escuchar algunas palabras por teléfono, el rostro de Woodward se ensombreció. Está bien, lo entiendo, yo me encargaré de ello. Después de decir eso, colgó el teléfono y miró a Mourinho disculpándose, lo siento, señor Mourinho, algo salió mal con Champagne. ¿Qué está pasando? ¿Champagne se arrepintió? Eso no es cierto, es solo que el Paris Saint-Germain de repente intervino y ofreció 220 millones de euros para fichar a Champagne. Eso sería problemático. Sí, en este caso, Dortmund los favorecerá. La transferencia de un jugador durante el período del contrato debe ser acordada por las tres partes, por lo que el Dortmund también es un factor a tener en cuenta. Hablando de eso, el contrato de Ibrahimovic expirará la próxima temporada y no tiene intención de renovarlo, por lo que necesitan agregar un delantero con urgencia. Además, Mbappé está allí, lo que también puede afectar el juicio final de Champagne. Hablando de Ibrahimovic, los dos sonrieron tácitamente. Woodward continuó. Además, hay noticias de que el Manchester City también está interesado en Champagne. ¿Guardiola? Sí. Woodward dijo que tanto Guardiola como Mourinho vendrán la próxima temporada. Cuando se trata de la Premier League, el primero tiene un perfil relativamente alto y se anunció al público hace mucho tiempo, mientras que este último aún no se ha anunciado. Ha experimentado las habilidades de Champagne en la Bundesliga durante tres años. Debería conocer a Champagne mejor que nosotros. Si Champagne realmente va al Manchester City, será nuestro turno de tener dolor de cabeza a la próxima temporada. Ahora estás compitiendo con dos personas ricas. Las dos personas ricas son, naturalmente, los actuales propietarios del Paris Saint Germain y del Manchester City. Si fuera cualquier otra persona, podría dejar que los dos lo agarraran, pero Champagne, esta vez estoy decidido. Los labios de Woodward se curvaron. En los últimos años, debido a que era voluble y postergaba la compra de jugadores, el equipo se perdió a muchos jugadores fuertes. Era como si solo hicieran ofertas para aumentar el valor de los jugadores cada vez, por lo que el Manchester United tenía una alianza para aumentar los precios. Apodo. Sin embargo, en el traspaso del año pasado actuaron muy rápido, fichando a cuatro jugadores de Memis de Pai, Damián, Schneiderlin y Bastian Schweinsteiger, y bloqueando la compra de David de Gea por parte del Real Madrid, que parece muy varonil durante las transacciones. Este año, atacó a Champagne con la velocidad del rayo justo después de que terminara la Bundesliga. Champagne está decidido a ganar. El 15 de mayo, el San británico reveló que el Manchester United se preparará para gastar 200 millones de euros para fichar al talentoso jugador del Dortmund, Champagne. Casi todos se burlaron de esto, en sus corazones, el San solo tenía chismes que eran confiables, por lo que básicamente lo trataron como una broma. El 16 de mayo, el Mirror británico reveló que el Manchester City gastará 200 millones de euros para fichar a la estrella del Dortmund, Champagne. Cuando vieron esta noticia, todos volvieron a quedar atónitos, inesperadamente el espejo, que es famoso por su habilidad para inventar cosas, también se uniría a la diversión, parece que ellos también quisieron aprovechar la oportunidad para ganar popularidad. El 18 de mayo, el kicker de Alemania reveló que el Paris Saint-Germain fichará a Champagne con una tarifa de transferencia de 220 millones de euros. Ahora mucha gente está alborotada. ¿Cómo es posible que incluso los siempre rigurosos alemanes estén haciendo este tipo de cosas para ser noticia y llamar la atención? Si quieres compensarlo, al menos haz que se parezca un poco. Ya sabes, el jugador más caro hasta ahora es Bella, que vale unos 100 millones de euros, 220 millones. ¿Por qué no dijiste mil millones? El 21 de mayo, el Times británico reveló que el Manchester City había aumentado su última oferta de 230 millones de euros y se estaba preparando para ganar Champagne de una vez. Bueno, ahora incluso los grandes medios de comunicación como The Times están involucrados son realmente tan valiosas las noticias de Champagne. Sin embargo, a medida que más y más medios informaron sobre noticias relacionadas con Champagne, algunas personas gradualmente comenzaron a creer en la noticia. Dios mío, 230 millones. Me basta para pasar el resto de mi vida sin hacer nada. No es así. ¿Por qué saltó a 220 millones de euros de repente? Recuerdo que es lo más que he tenido solo uno. Cerca de 100 millones de euros. Viajé en el tiempo. ¿Qué año es ahora? ¿Es 2016? ¿Solo quiero decir que este mundo es realmente una locura? Capítulo 275 Dos locos. Aún no es junio y toda Europa se ha visto inundada de noticias sobre el traspaso de Champagne. Incluso la noticia de que el Real Madrid derrotó al Atlético de Madrid para ganar el undécimo trofeo de la Liga de Campeones en la historia del equipo ha sido eclipsada. Por supuesto, también hay muchas personas tranquilas que han planteado preguntas. La más importante es si Champagne vale tanta tarifa de transferencia. Champagne pasó los últimos tres años en la Bundesliga, ganando un campeonato de la Bundesliga con el Bochum y una cuádruple corona con el Dortmund. Además de estos cinco campeonatos, Champagne solo recibió un premio Golden Boy en términos de honores personales. Originalmente, Champagne llevó al equipo a ganar la triple corona el año pasado y tuvo la oportunidad de ganar el Balón de Oro. De hecho, fue nominado, pero al final, el Balón de Oro lo ganó Messi, que tuvo un buen desempeño. Esa temporada, Champagne también se perdió el Balón de Oro. Por lo tanto, muchas personas aprovecharon esta oportunidad para decir que Champagne no valía la tarifa de transferencia. Sin embargo, en comparación, los fanáticos de los tres clubes Manchester United, Manchester City y Paris Saint-Germain todavía están muy contentos. Estos equipos no han tenido un buen desempeño en la Liga de Campeones en los últimos dos años, y el desempeño de Champagne en la Liga de Campeones es sorprendente, incluso esta temporada, aunque fue eliminado temprano, también marcó 13 goles y su eficacia goleadora fue la más alta de Europa. En el tiempo siguiente, Manchester City y Paris Saint-Germain continuaron aumentando sus precios, y el valor de Champagne también aumentó de manera constante, hasta alcanzar los 250 millones de euros. Durante este periodo no se supo más noticias del Manchester United. Dije, el Manchester United no se rendirá después de subir el precio nuevamente, no puedo decirlo. Aunque Woodward tuvo un buen desempeño el año pasado, parece que este año puede renunciar a la búsqueda de Champagne. Después de todo, el Manchester United no es como esos dos hombres ricos. Parece que el United que sube los precios ha vuelto a escena. Pronto llegó el momento del 1 de julio, que es el comienzo. Del periodo de transferencias de verano. Al igual que la temporada pasada, el Dortmund anunció oficialmente la noticia de la transferencia de Champagne el primer día. Esto entristeció a muchos fanáticos del Dortmund. Aunque conocían las noticias sobre la transferencia de Champagne a través de varios canales, cuando se anunció oficialmente, todavía les resultaba difícil aceptar el hecho. Después de todo, habían sido testigos de cómo Champagne lideraba el equipo. Es posible que la escena de ganar la triple corona, esa noche, nunca vuelva a verse en el futuro. Sin embargo, el club al que irá Champagne no es el Manchester City y el Paris Saint-Germain, que han estado muy activos antes, sino el Manchester United, y la tarifa de transferencia de Champagne es la impactante cifra de 270 millones de euros. Por supuesto, el Manchester United también anunció la noticia al mismo tiempo, y la noticia inmediatamente detonó en todos los foros deportivos. Pensé que el Manchester United se había rendido, pero no esperaba que esta vez hablaran en serio. En realidad, creo que el Manchester United se ha aprovechado de esta vez. Con 270 millones, probablemente puedan comprar a Messi o Ronaldo. Y la condición de Champagne parece haber empeorado en los últimos dos años, y no vale tanto. Aún es una pregunta si Champagne podrá adaptarse a la Premier League. La Premier League es famosa por su confrontación física y la falta de invierno. Champagne realmente quiere usar la camiseta número 7 del Manchester United. Pero desde Ronaldo, el número 7 del Manchester United. La camiseta es venenosa. Las personas que usan esta camiseta el rendimiento no es muy bueno. Espero que Champagne pueda romper esta maldición. Mi equipo favorito es el Manchester United, mi estrella favorita es Champagne, y ahora Champagne se ha ido al Manchester United. Dios mío, me siento como si fuera el mundo, la persona más feliz del mundo. Además de Champagne, el Manchester United también anunció algunas novedades. Por ejemplo, Mourinho, el entrenador campeón que fue despedido por el Chelsea al final del año pasado, asumirá el cargo de entrenador del Manchester United de este año. Ibrahimovic será el entrenador del Manchester United de este año. Se unió al Manchester United como agente libre con un contrato de un año. El defensa del Villarreal de Eric Baidi también se unirá al equipo con un contrato de cuatro años. Contrato de un año. El fichaje ultra rápido de tres personas, especialmente la adquisición de Champagne de los dos ricos propietarios del Manchester City y el Paris Saint-Germain, ha hecho que muchos aficionados del Manchester United tengan una mejor impresión de Woodward. En la rueda de prensa estuvieron presentes Champagne, Bailly, Ibrahimovic y Mourinho. Aunque los tres últimos también son dignos de que el Manchester United dé una rueda de prensa, todo el mundo sabe que el protagonista de esta escena es Champagne. En ese momento, Woodward y Champagne sostenían la camiseta número 7 del Manchester United para que los periodistas tomaran fotografías. Después de la filmación, todos se sentaron en sus asientos y esperaron a que los periodistas hicieran preguntas. Naturalmente, las preguntas más frecuentes eran sobre cosas relacionadas con Champagne, preguntaban sobre todo, como si quisieran quitarle los pantalones a Champagne. Sin embargo, Champagne ha estado aquí durante tanto tiempo que puede manejar a estos reporteros. Aunque algunas respuestas todavía son fáciles de expresar para los reporteros, en general, la gente no puede criticarlos. Después de que Champagne preguntara al respecto, los periodistas centraron su atención en Ibrahimovic y Mourinho, ambos son locos y nunca faltan temas para ellos. Champagne exhaló un suspiro de alivio y dirigió su atención a estas dos personas. Había escuchado muchas historias sobre estas dos personas antes, como que uno afirmaba ser Dios y el otro afirmaba que Dios era el primero y él el segundo. Ahora estaba a punto de trabajar con estas dos personas y no sabía qué. Podría pasar. Señor Ibrahimovic, ¿qué opina de la tarifa de transferencia de Champagne de 270 millones de euros? Es un jugador talentoso que vale este precio. El Manchester United hizo un buen trato. Por supuesto, al final, el buen trato sigo siendo yo. En la primera mitad de la oración, la gente pensó que de repente cambió su temperamento y se volvió más reservado, pero después de escuchar la segunda mitad de la oración, de repente se dieron cuenta de que Ibrahimovic sigue siendo Ibrahimovic y todavía tiene el mismo sabor familiar. Has ganado títulos de liga en muchas ligas antes. Ahora que has llegado al Manchester United, ¿estás listo para ganar el título de la Premier League? Por supuesto, de lo contrario, ¿qué haría? Pero todavía tienes una Champions. Queda un título de liga en tu carrera de club y solo necesitas un fichaje con el Manchester United por un año, ¿significa que nunca podrás completar este arrepentimiento? Hay un misterio en las palabras de este periodista. Debido al mal desempeño la temporada pasada, el Manchester United no jugó en la Liga de Campeones esta temporada y solo pudo jugar en la Europa League, por lo que Ibrahimovic no hay forma de llegar a la Liga de Campeones este año. En primer lugar, no necesariamente me retiraré el año que viene. En segundo lugar, no se puede negar que soy un gran jugador solo porque no gané la Liga de Campeones, Shempeng se chasqueó la lengua en secreto, aunque esta vez Ibrahimovic no volvió a llamarse Dios, pero esta respuesta también era una locura. Lo pensó. Si fuera él mismo, podría decir que la vida no siempre es perfecta y que el arrepentimiento también es una especie de belleza. Cuando los periodistas escucharon las palabras de Ibrahimovic, sus ojos se iluminaron. Algunos escribieron rápidamente en el papel, mientras que otros escribieron rápidamente en el teclado, grabando las nuevas citas famosas de Ibrahimovic. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.